¡Qué presión! Me despiertan de la siesta, ahora andan todos apurados. Cuando le digo a Agustín, vamos a entrenar, vamos a ir a practicar alguna PIRS, ¡No, mira, tengo cosas que hacer! ¡No puedo, no puedo, no puedo! Sí, sí, sí. Suena, suena a Agustín. Invítame a Debas. Ah, no me tienes. ¿Alexander Pires? ¿Sos? Sí, 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 sí. No, pero es algo como así. Debería ser esta, sí. Es Soda 1. El verdadero nombre. Es un Asmurfe, eso. ¿Cómo? Ceniza 4, Hellraiser. Nada, mucho tiempo. Esta es mi Asmurfe, por eso. Ojo que yo esta semana no jugué, estoy en el mismo rango que Agustín. Eso dice mucho. No pasa nada, no pasa nada. Yo estoy en bronce 2. Pacherito, pacherito. Bueno, se aconsejaría elegir trajes oscuros para poder ocultarse la hierba y esas cosas. Bueno, que en Finca Macmillan no hay mucho de eso, ¿no? No, de hecho nada. La nueva skin de Finkmin me la tengo que ir a comprar. La nueva skin de Finkmin es súper oscura, boludo. No, sin decirle otra palabra, por favor. Ay, es del pase, me cago en tu... No la puedo reclamar todavía. Somos todos góticos. Es del pase de batalla que la... Bueno, si hacemos quitear a un asesino... No, es anti-deportividad, ¿no? Lo pueden quitear. Aunque lo hagamos enfurecer. Mi gente hermosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Ey, ey, ey. Hola, hola, mi gente hermosa. ¡Ah, hola! Hola, señor, ¿cómo le va? ¡Mando, señor! ¡Auxero! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Si quieres nos deja... Nos deja de una vela adelanto el premio aquí, por favor. Si me llevo en la mitad, yo encantado. Ya se le pasa a la... La cuenta. Claro, claro, claro. ¿Qué pasa, Agustín? Me va a salir, hijo de Rami. Deba estar sin lista, ¿eh? Agustín, ¿qué tal? ¿Quién habla? ¿Emilio? ¿Sos vos? Sí, claro, sí. ¿Cómo andas, señor? ¿Qué tal? ¿Estás preparado? Bueno, estáis preparados. Más que preparado. No, ciertamente ni siquiera practicamos, pero estamos bien listos. Vale, importante. Ahora te voy a mover, ¿vale? Con el otro capitán, a un canal de arriba, para hacer la fase de Pixivans, para que se juegue el mapa y para ver quién empieza atacando, ¿vale? Ok, ok. Antes de una consulta, antes de que se vayan. ¿Ambos equipos son de Sudamérica o no? Por el tema del host y el lag, si es que los hostean en España. No, 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 está hosteada en Inlatan, coño, no. Ah, ya, ok, 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 ok. No, 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 no. Teníamos esa duda. No, 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 no puedo hostear un partido a 9000 kilómetros de vista. Ya, perfecto. Nos imaginamos, porque... Nos imaginamos lo peor. Ahí las reglas dicen que los hostea a alguien de España, pero bueno, mejor si es así. Se salió la partida. Se salió. Invítenme. Ah, no, los invito yo, viejo. Eso pues no pusieron listos rápidos, hijo de Remil. Mi internet anda mal. Culpa de Deva si es skin. Y su skin de Remil. Bueno, eh, te... Ah, te muevo, ¿vale? Agustín. Dale, dale. Me vas a mover, o sea, yo no debería jugar entonces. Bueno, igual, no metemos una partida de última cuando me llames. Cuando me llames, me meto en un clóset. Te voy a llamar en dos minutos. O sea, te voy a mover en dos minutos, literal. En dos minutos, ok, ok. Dale. Créala de nuevo, créala de nuevo. Ahí la creo. Bueno, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la siguiente del día de hoy. Estamos en torneidito de Deva y Deva. ¿Qué dice ustedes sabían algo del fan? Pues yo me estoy enterando ahora. ¿Cómo de Vane? Sí, hay Vane. Hay Vane, Vane y Picks. ¿Vane y Picks? ¿Qué? ¿Qué sabes toda? Yo no lo leí en ningún lado y me leí todo tres veces. ¡Este equipo es cualquier cosa, este equipo! ¿Qué te digo? Yo no sé lo de los Vans, eh. Listo, tiro el cable. Al final había algo que decía los Vans, pero no lo leí porque yo no era capitán, así que... Agustín seguramente lo leyó. Debería estar encargado. Yo no leí lo de los Vans, viejo. Bueno, ¿cómo es toda? Dame una segunda. ¿Ok? Lo voy a ir a leer. Sí, literalmente. Porque era, era, son 17 páginas de info. Pero estaría bueno que entres, ¿sabes? Eso ahí después leas. ¿Estoy dentro? ¿O no? No. Pero si no me invitan, ¿cómo voy a entrar? A mí, yo creo que no voy a jugar, viejo, porque me van a llamar ahora, no sé cuánto tarda eso y voy a estar a seguir en la partida, viejo. ¿Qué facilito? Invítanos para que me agregue de más amigos y no nos podamos jugar nosotros. Ahí ya te agregue y me tienen que aceptarlo. ¿Ok? Ahí te invité a la partida. Ahí estoy. Ahí estoy entrando. ¿Vale? ¿Te muevo? Austin. Hola. Sí. No, se lo llevaron. Adiós. Se lo llevaron. Bueno, jugámonos otros tres, sacalo la mierda. Contra su voluntad lo sacaron encima. ¿Ponés ready? Ahí te envié solicitud. ¿Ponés ready? Ok, ok, ok. Se me perdió la cosa de Pixivans. A ver. Ah, 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 ah. No, está en el punto seis. No apunto. No. No. Procedimiento de partida. Es caja, botiquín y linterna. Y el cuarto no lleva nada. Creo que no me equipe nadie. Mapa no podría llevar. Aunque es medio al pelo, ¿no? Pero... Podría ser un mapa. Pero... Item rojo no puedo llevar, ¿no? No. No, no, amarillo para abajo. De amarillo para abajo. Ok. Los addon también. ¿Qué le puede hacer hasta verde? Los voy a etiquetar ahí en el... En la cosa esta del... Del stream conjunto, no sé qué. Ah, ¿cómo era eso? Está abajo de... Bueno, en el panel está abajo de los detalles de la publicación. Austin, Soda y Hell. ¿Vos estás en directo, Hell? No. Ah, no. Habla de los Vans esta cosa. Dice, rotación de mapas, picks and Vans. Dice que en octavo de final vamos a jugar Finca Macmillan. En cuartos... Habla solo de los mapas. Sí, dice de qué mapas se juegan en diferentes fases. Sí, no especifica lo de los Vans. Bueno, baneo a Freddy. Y a todos los killers. Estaría bueno que uno se meta en el stream de Agus y vea qué están hablando. Que calculo que se muteó. Debe estar muteado, debe estar muteado, sí. Ah, sí, sí. Estaría bueno que alguien se meta en el stream del otro muchacho enemigo y le gosteamos con qué killer fue y se lo baneamos de una. Ya fue. Nah, eso es de cobarde. Sí, 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 está muteado hablando. Gracias, Wincha por las 75 estrellas. Pueden dejar sus estrellitas de apoyo ahí para el equipo. Sí, pueden vestirse de cheerleader también y hacernos porras. ¿Cómo? Ah, estaba hablando con el chat, perdón. Le decía que se vestirán de cheerleaders. ¿No es el Leon? ¿Qué cosa? Prestigio 3. El camufla. Bien, aquí el problema va a ser si me sale una coneja me haga con un tereo completo. Pero con un tereo mucho enfermera y espíritu yo. Igual no se puede repetir los personajes, eh, vas. No importa, no importa. Yo lo repito. Va contra la rengla. Eh, pero no se puede. Eh. Estaba presionando mi prestigio 3 nomás. Eh, también la rengla. Yo lo tengo nivel 1, pero sí. Rodrigo Delgado, muchas gracias también. No tenés nivel 1, hijo de rey. Bueno, che. Se puede ser que tienen verdes cafés y amarillos, gente. ¿Cómo se llama el team? Se llama el Team Maravilla. El Team Sin Práctica. Así nos llamamos. Improvisación se llama esto. La solicitud de amistad me llega a través de DVD, a través de Steam. De Steam. Yo creo que de Steam. ¿Qué haré? Aparezco como Debas con una fotito de un hombre excitado. ¿A ver? No, por favor, a ver. ¿Hola? ¿Hola? Ya perdimos, gracias. No te presentaste. Estamos... Ok, esperad que me he desmuteado en el stream. Hola, gente. Estaba muteado. Pido disculpas a todo el mundo diciéndome una play. Estaba muteado. Le había explicado todo. Me hicieron elegir una moneda. Transmitieron cómo tiraban la moneda y todo. Ojalá hubiesen podido estar ahí. ¿Y qué jugamos? Vamos a empezar de superviviente. ¡Eso! Bien, bien, bien. Yo elicí cara. Salió cara. Elegí empezar de Survivor porque no sé. Me dio la sensación de que íbamos tener más suerte así. Está bien, está bien. Y vamos a jugar en Pozo de Asfixia. Bien. Entonces jugamos en Pozo... Ah, no podemos elegir. No podemos elegir, eso es verdad. Pero bueno, voy a reiniciar el juego y me vas a invitar de nuevo y lo voy a reiniciar para no perder tiempo porque como estuve FK mucho tiempo se me va a salir el DVD. Va, va, va. ¿Me aceptaron la solicitud, Hel y Soda? Creo que sí, 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 te acepté. Sos el hombre haciendo... Sí, sí, sí. Ah, listo, listo. ¿Y cómo te llamas tú? ¿Me agregaste a Hellraiser o no? Sí. ¿Cómo te llamas Hellraiser? ¿Por qué tengo tres personas con la misma foto que de vas? ¿Cómo? ¿En dónde, boludo? ¿En el team? En el team. Es que es muy buena la foto. Está buena la foto, ¿verdad? La verdad es que sí, viejo. Bien, vamos a la primera. Che, creo que después me van a preguntar qué killer quiero bañar. Y menos mal que no me lo pregunto ahora porque honestamente no tengo ni maldita idea. ¿Qué killer querías? Yo banearía coneja, yo banearía coneja yo. ¿Cuál era el ping? Coneja sería buen, bam. ¿Pero si lo baneo yo no lo puedo utilizar tampoco? Yo creo que sí. No tendría sentido que vos banees algo para el enemigo. Bueno, alguna vez jugaste LOL, amigo, en el LOL. Vos baneás a... A Casadin y no podés usar a Casadin. Pero yo soy bronce en el LOL, no podés decirme nada. Yo no entiendo eso. ¿Y cómo llegaste tan alto? Yo soy madera. Che, Deva, me invita, boludo, dale. Así no perdemos tiempo porque cada segundo... No, le dé, va. No le pone voluntad. No le pone voluntad, hombre. No te pones, garganta, bien, loco. Viste una sola partida, eh. Están atención, loco. Las envían. Es que tú me pones minimizado porque estoy leyendo las reglas de que mi equipo no lo hizo. Sí la ley. No decía nada eso de banearlo bien. No, no, decía algo del mapa. Decía algo del mapa. En las reglas en inglés lo ponía. Yo la vien. Yo la vien español y no decía nada acerca de los bancos. Decía fix and bans, pero solo lo vea de los mapas. ¿Pero qué es? ¿Un torneo angloparlante este o...? No, no. De hecho, al principio dice que las reglas en inglés mandan. Sí, lo rey yo. Yo dije, ah, está en inglés esto. Bueno, vamos a ver. Es un torneo hispanohablante. Es una compañía de España. Ah, pero manda las reglas en inglés. Pero manda las reglas en inglés. Yo dije, ¿qué es esto? Bané en espectro, me recomiendan acá. El espectro... El espectro del otro. Espectro Freddy y... Y después no podemos usar ningún killer nosotros. Baneo todos nuestros mains. Yo veniría coneja, bueno, pensando en el tema de... El ping, el ping. .1 en el ping, .2 en que me contería mucho a la coneja. Sí, sí, sí. ¿Pero de qué parte delatan? Tenés que pensar. ¿En el delatan, eh? Eh, sí. Eh, sí. Ok. Están ahí Valdemir, seguramente hablando, haciendo sus cositas. Y están transmitiendo, seguramente están tirando más monedas. Eh, eh, eh. Los veo acá en Discord transmitiendo. Eh, pero no lo transmite Silver, loco, él es un caster. Yo no tengo ni idea, verdad. Creo que Silver casté al oficial. O sea, va a aparecer en el canal oficial de Ledcraft. Yo ahora ya. Sí. ¿Y en dónde están en vivo? Están en Ledcraft. Ledcraft. Con un 3 en vez de una E. Sí. A ver. Tenés que ponerle una voluntad, amigo. ¿De ponerle voluntad? Sí, Deterioro también fue en ban. Lo que pasa es que, según la información que manejamos y nuestros espías, parece que el otro team no juega mucho y Deterioro igual es difícil de masterizar, ¿no? Si lograron masterizar en dos días Deterioro, yo ya me retiro, saco plata de mi bolsillo y les doy lo que vale el premio. Dale, me parece perfecto, hagámoslo eso. Vaya retirándose, señor, entonces. Hagamos eso, a mí me conviene. Me acaban los nervios. Tengo miedos. Bueno, en el torneo de Osaka estábamos igual de nerviosos y llegamos a la final. Eh, yo nada, llegué a la final en un torneo, que eliminé a vos en la primera ronda. ¿Cómo no hiciste eso, boludo? Sí, te eliminé en la primera ronda. Me han eliminado en la primera ronda, pero vos no. Ah, sí, vos. Sí, fui yo. Mira, y lo dice todo orgulloso, el hijo de Ramiro, hermano. No, no, va. Ey, los surfs amarillo, verde y café, ¿no? ¿Items? Es lo que me robaste a Bobby. Bobby me dice mucha suerte, Debas, y a mi esposo una play. Tengo una duda, tengo una duda. ¿Qué mejor, verde o amarillo? ¿Item? Verde, ¿no? No se puede, verde. No se puede, verde. Ah, no se puede, verde, ok. No se puede. Para abajo. Bueno, ya entré con verde, pero es la de práctica. Es la de práctica, tranquilo. Pobre killer le entran un primate de cuatro. Sí. Estos coordinados. Creo que voy a entrar a desestresarme un poco. Nosotros ahí practicando para el torneo en una pública. Ya se, la de práctica. Ya se, la de práctica. Como nos vaya en esta partida, nos va a ir la partida del torneo. Así que ponganle empeño. ¿Llevamos toda la linterna? ¿Pueden la torta? Sí, yo voy con linterna si quieren. Ah, sí, dale, dale. Empezará como The Survivor Agustín. ¿Somos la primera partida encima? Eh, sí, a las 10. Somos la primera partida y la segunda partida voy yo de killer. Ah, 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 ah. Amigos, no trolean, por favor. Ah, ah, ah. ¿Qué fue ese maullido? Chodá, chodá, yo creo que se la está pasando peor que yo, boludo. Te dije, te dije que necesito el dinero del torneo para salvar la vida de un amigo que está en peligro de muerte. Tranquilo. Así que ponganle empeño porque si no lo voy a culpar. Es amigo, es amigo soy yo. ¿Sabés qué? Creo que lo de las monedas es solamente para que lo vean ustedes porque estoy en la página de Letcraft y no están vivos. Ah, bueno, sí. Espero bien es todo bueno que lo transmiten. Filtraste la moneda. Gente, la partida de ahora es solo práctica. Estamos jugando una normal, aún no empieza el torneo, el torneo empieza a las 10. Agrega A. Uy, me pidieron que agregue a alguien, viejo, dale, hermano. Claro, el host. Me pidieron que... Todo, todo última hora aquí. Lo peor es que me hablaron en algún lado, ¿Cuándo? Y no sabe dónde. Están las notificaciones. ¿En algún lado de qué? ¿De Discord? Ah, me pidieron que agregue a alguien en Steam. Acá está, acá está, acá está, acá está. ¿Qué hago? ¿La moneda era de euro? La moneda me dijo cara o cruz. Y yo veía la moneda y no entiendo... No veía ninguna cara ni ninguna cruz. Así que debe ser de Europa o algo así, boludo. Un euro ahí, una libra. Un peso argentino. Bueno, acá decimos caro o seca y la verdad acá nuestra moneda tampoco tiene muchas caras. Sí, ¿no? Excepto la que tiene el sol. El solcito es una cara, técnicamente. Igual hay 80 millones de un peso, así que no sabes cuál es. Bien, ahí lo agregue. Solicitó amistad enviada. Supongo que este tipo va a hostear desde Jalisco, México. Bueno. Ah, ya fue. Me van a romper el culete. Seguramente voy a jugar contra mexicano. Les ganamos, les ganamos. Y me van a romper todo el asterrico. Bueno, lo primero a averiguardo va a estar al sótano para no morirse cerca, por favor. Que ahí la perdemos. Vini, vini. Debas rápido. ¿Se vale sacar puntos a calabaza? Tengo una. Gané. Buena pregunta esa, eh. No sé, yo de killer me imagino parando a romper calabaza. Tengo una calabaza. Bueno, damos prioridad al motor del centro, ¿no? Es un Godface. Sí. Estoy en el centro, ¿no? Él lo saqué para la giga cosa. ¿Es un Godface? ¿Dónde está? Sí, sí. Ya lo saqué al... Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Estoy en el centro trabajando, si me quieren ayudar. ¡Ey, Ariadne! ¿Qué le pasó a Ariadne? Muchas gracias por esas 30 estrellas. Eso. Para la suerte. Amigos, si el killer no me ve, mucho mejor. Oh, tengo sprint, bueno. Vale, perro. No, traten de no dar Star Pallets. Vale, perro. Totem en el centro, en la pila de madera, ¿hay un totem? Arriba, en el segundo piso también hay un totem. Arriba, en el segundo piso, lo estoy rompiendo. Ok. Vale, perro. A mí me está haciendo el killer todavía. Está resentido porque le saqué el sigilo. No se ha presumido, mas cae. Me dejó así, me dejó así, ojo, eh. Ah, se puso un sigilo, a ver si se lo saco. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy abriendo, estoy abriendo un cofre en planta alta. Lo está mirando, lo está mirando, lo está mirando, lo está mirando. Oh, te marco, cabeza. Te marco. Bueno, hace 3 horas que me está mirando. No pasa ya nada. Te dejo el loop, te dejo el loop. Sigo, sigo reparando. Casi me pongo a romper una calabaza estando en vulnerabilidad. Se me va a caer la ceniza. Bueno, me está siguiendo a mí porque tengo... Bien, aquí tenemos otro. Tú te mordes, señor. Por mí, señor. Ok. ¿Te atrapas él? A ver voy a romper la pequeña calabacita. No, no me agarro. Por ahora. Cubrile, cubrile un golpe, boludo. Está vulnerable. ¡Gumbi! ¡Gumbi! ¡Buen ardo! Salió bien, salió bien. Ya se me va la guldonera oliva. Perfecto. Ya se fue, se fue. Bien, luchado. Nah, trabajo en equipo, papá. Tú bueno, ¿no? Cúrame, Devas. ¡Anda al palet, anda al palet! Oh, fuck, estoy muerto. Oh, fuck, cubrile, Devas. Te trabo con algo, boludo. Me ha muteado, Devas. Ah, ok. Ah, la gente me decía, está muteado. Y yo pensaba que del streaming que me estaban drolleando. ¿Dónde te quedaste, Devas? Estoy en el motor que hicimos con Soda. Tengo autocuración igual. Ah, listo, listo. Estoy reparando a la izquierda del Jack. Va. ¿No tenías Soda? ¿Soda bendecís el totem? No, yo lo traje para bendecir. Traje para romper. ¿Nadie trajo para bendecir entonces? No, no traje para bendecir, viejo. Bueno, no importa. ¿Qué? Izquierda, izquierda, izquierda parando, izquierda, ahí. Ojito, detén sigilo, eh. Voy, 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 voy. Ya saqué el sigilo. Ya se lo saqué. Ya se lo saqué. Perfecto. Pero seguramente me ha arrojado tres cuartos. No he tirado ningún palet todavía, por ahora. Cubrime el golpe si podés, quedó un montón de blood points eso, boludo. Sí. ¿Te dio como golpe protector? Sí. Uy, cierto que tengo agilidad. Estoy muerto. Estoy muerto, hermano. ¿Y la linterna? ¿Dónde está la linterna? No sé. ¿Dónde está la linterna? Está reparando la linterna. ¿Está trabajando o que ustedes no lo hacen? Todo, voy a tomar el killer ahí. Encima que no le dolen las reglas. A ver. ¿Me intento liberarme? Estoy tratando de un arro, tratando de mirarme, eh. ¿Está campeando? Sí, está campeando. No, marquenlo, 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 marquenlo. Penalización, eh, para Ghost. ¿Penalización? ¿Y bono para nosotros? Decimos 22k entre todos, eh. Lo saco a Agustín que tengo... Después lo conseguiremos. ¡Ah! El 360 que se comió, amigo, permiso. Oh, my fucking god, hermano. ¿El motor del medio lo hicieron el de arriba? ¡Ah, lo que le hago, amigo! Sí, 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 el de arriba está hecho. Mira, la está viviendo suda, escuchen a suda, boludo. Está jugando, no el torneo, está jugando el mundial. En la final, encima. En la final y en el tiempo extra. Salvo, mira, dice suda. Maravilla, maravilla, vamos. Reventé el motor, que... Sí, perdón. Eh... Me está mirando... ¡Ay! Me marcó, me marcó, me marcó, me morí. Tira palet, tira palet. Sí, igual tengo que decir que este killer tiene de bueno lo que yo de enano, eh. Mmm... Recién le hice un poco de todo también y... Vamos a ser sinceros, ¿no? Pero también hizo que estoy medio oxidado, eh. Yo recién me dejé agarrar del armario para que le dé menos blood, buen viejo. ¿Vos decís que sirve eso? Lo perdí, lo perdí, lo perdí. ¿Estás cerca mío? No tiene puntos por el hit, pero tiene puntos por el agarre. Ahí te vi... Che, ¿y si dejamos este al 99 y vamos a buscar los otros dos para más puntos? Pero eso no se puede hacer. No se puede hacer, está prohibido farmear. No, no, no. Sí se puede, sí se puede. Mmm... No estaba prohibido farmear. No, no me la pegó. No hay que hacerse que me lo derrame. Está permitido porque es muy subjetivo. Allá está el otro. Es muy subjetivo cuando... Bueno, eso. Aparte yo vi que me farmean motores, viejo. Así que no rompan los juegos. Ohhhh. Amigos, creo que complico un poco el match para darle sazón. Que lo rescate alguien que no sea yo, que yo ya tengo un rescate y tenemos muy pocos. Yo tengo full reparaciones ya. Ya a mí no me renta reparar más porque no tengo... A mí me renta, me renta. A ver, ¿yo? Tengo todo el máximo también. Yo tengo la mitad, la tengo mitad. No, no me llegué al sótano, no me llegué al sótano. Con buenas noticias. No, me taquean no alcanzar. Me voy a ir al cerrito. Cuarta burlín, ¿por qué corre? Deja rastros. Lo está mirando. ¿Lo desmarco yo? ¿Lo desmarqué? ¡Bien! ¡Vamos! Toda torreta. Ahora te campea. 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 Sí, está furioso, está furioso conmigo. Ahora yo full campear. Che, ¿alguien tiene tiempo? No. Bueno, bueno. Me pido miro, salvas vos. 99% del otro motor, falta uno más. ¿Alguna edición? ¿Costilla dos señoritas? ¡Aaah! ¡Aaah! Ok. Nice. Salo bien, salo bien, salo bien, salo bien. Ahí veo el golpe hasta. ¿Cómo el primer golpe no se lo pegó a nadie? Ya alguien trae adrenalina porque hay un motor al 99 allá. No, nadie. Me estoy gileando. Bueno, descubrimos si tiene noet por las malas. Eh, ¿sé dónde están los sotems? ¿Sacaron el de arriba? Sí, voy a buscar el otro. Fijate dónde están. Ah, perfecto. Hay otro al lado, a la derecha del shack. Saliendo del shack en el cerro. No, no hay palet. Acá está el sótano. No, 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 yo de acá no muero, eh. Ah, no, eso es una calabaza. No, 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 yo de acá no muero, eh. Cuidado, mao. Acá hay un palet, eh. Sí, sí, te veo, te veo. Pero te va a pegar a vos 100%. Bueno, no tiene noet, no tiene noet. Por lo menos no veía el sótano. ¿Qué hace? Tiró un autoataque al palet. Pensó que yo estaba ahí seguro. Se come los amables. No me oí nada del palet. Bueno, el sótano está en el shack, ¿me dijiste? Sí, sí, sí. Ok, planeas llevarte para allá, eh. Voy a abrir la puerta de la casa grande, eh. A 29% de la otra puerta. No llegás, no llegás, no llegás. Perfecto, voy a ir atrás. ¡Ay, Dios mío! Ojo que si dejamos a alguien, los que salen cuentan como juegos para el killer, que le da un bonus. Sí. Uh, se fue al sótano. No, me complica la partida, amigo. No, no, no hay sótano, no hay sótano. Tenía que venir uno más y... Eh, vos, eh, China, ok. Pará, pará, pará. Me mira, pará, que me está mirando. Bueno, no te puede mirar a través de la piedra. Uy, si tuviese liberación. No, igual liberación no hubieses traído jamás en tu vida en una partida así. No, es como a través del coso. Me la apela. Me la apela. No sé, nos mira, mira, mira. Me está todavía acasando. Cuidado, cuidado, cuidado. Está mirando. Vamos a quitarle primero el sigilo, amigo. Sí, 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 a ver, van acá. Yo voy ahí. ¡Comé! Se defiende, se defiende. Pará, pará, pará. ¿Cómo vamos a hacer para rescatarlo, viejo? Tienen que bajar los tres. Yo me puedo meter en el armario y yo es tunearlo por si lo tunelea. Dale, dale, vení. Vení al shack. Estoy en el shack, estoy, 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 estoy. Eso, let's go. Me tengo que ir. Ahora. No. Tiene la puerta, eh. Sí. Ah. Tiene que ir. En la puerta, está es en la puerta. Me voy y voy a auto curarme Ah bueno, ya te... Mejor de él Sigue acá en el jungle chin, eh? Ok, estoy cerca del jungle chin, me está siguiendo Ok, no, para, para, voy a ir a cubrirla Yo me curo solo, me curo solo Tienes palets en casa grande, Debas En casa grande Vení Están todos los palets en todo el mapa Debas, pasate, pasate, dale Debas, pasate a la puerta Guarda, 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 guarda Mirá al killer Se lo estaba mirando, pero tampoco sabía como Uy, guarda, guarda, guarda Te curaste, te curaste, eh? Te voy, tienes, tienes Igual es mi segundo cuelgue, no pasa nada No, 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 pero si no te cuelga mucho mejor ¿Dónde están los ganchos? Olé, hay uno a mi derecha Re cerca los ganchos Ay, tiene un gancho bien cerca Estuviste a nada Uno más, uno más, uno más Tanquero, tanquero Odíate, odíate, odíate Uy, oh, se ha salido No, no, no se Nooo, no se Nooo, no sabes Él es lo que quedó, corran, corran Corran, corrense, corren Curemonos, 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 rápido, rápido, rápido Acá nos va a echar, boludo ¿Eh? Acá nos va a echar No, 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 no va a echar No, 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 no va a echar Está enfrente mío, está enfrente mío Está enfrente mío, está enfrente mío Es ambicioso, es ambicioso Quiere matarnos a los tres viejos Y está por colapsar el juego Mirá el tiempo de arriba, boludo No, no, no pasa nada, no pasa nada, alcanza No, no pasa nada Está en la puerta que no te ve Va a la puerta, va a la puerta, va a la puerta No, 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 no No, 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 no Es ambicioso Me veo, me veo, me veo, me veo, me veo ¿Te está persiguiendo? No, 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 está facecampeando Ok, ahí vamos y lo debemos hacer rápido, eh Que uno, el primero en recibir el golpe se va corriendo a la puerta Ok, Mackey Let's go Tira el 99 Let's go Let's go Si lo cegas mucho mejor, eh Yo no puedo cegar Estoy de frente a él, no me voy a cegar No, no, es que está mirando para arriba Casi me agarra, eh Cubrilo Vamos, vamos Tranquilo, corren, corren, corren Corren, corren, corren Corren, perra Cúpsn Cúpule, masukроп No, no, no Eeeeh Bonificación, bonificación Ah, pero en el torneo A ver aST 29k, boludo ¡Wow! Bien... Cuando sacamos todos por sobre 22k, nos das bonificias tambien. ¡Wow! Nos llevamos el bono definitivo y el killer... ...les doy garantias, créanme, gente. Era rápido 1 con 8000 horas. Era rápido 1 con 8000 horas. Aparte, mirá laounda que tenia. No, esta raro. Era main killer con full pink roja. Y el incistente 1. God tier, eh. Ah, subía ceniza, 3. GG wellplay, pobre killer. Ah, es de consola, no te voy a ver. Entró, entró a divertirse. No, no es de consola, ¿eh? Entró a descansar. Entró a divertirse. Debió haber llevado chungo, la verdad, porque en ese momento... ...el trabajo. Bueno, pero no había lag, boludo. Yo voy a llevar sprint igual todas las partidas. Si, si, si. Si le va a hacer algo, te voy a llevar chungo porque... Sí, me encantó agilidad. Agilidad cuando te descuelgan así no me sirve de nada. Agilidad está buena igual, antes, si no te descuelgan, obvio, ¿no? O sea, sprint, digo. Ah, no, agilidad. Yo tengo agilidad. No, no, es la que más te conviene si te descuelgan así, amigo. Sí, porque salís corriendo. Ah, corriendo. Lo que pasa es que no quieres estar caminando toda la partida. Espera que... Esto... Perfecto. Pará, pará, pará. ¿Podemos jugar otra, viejo? Porque a las 10 nos van a llamar para el torneo y nosotros podamos estar acá. Gracias, baby. Vos no se te ponen queridas. Te amo. Te amo. Es por la suerte. No, no cuenta el... Bebe Mae. O sea, si a vos te banean acá... No, no te banean impersonalizadas. Exacto. ¿Alcanzamos a jugar otra? Sí. Sí, duran 15 minutos. Estamos más rápidos. Nosotros somos más rápidos. Ok, ok. Bueno, yo ya vengo, eh. Deme un segundo. Dale, dale. Empezamos ya con los problemas. Ja, ja, ja. Ya estás poniendo excusa. ¿Cómo, chicos? ¿Cómo, cómo? Me preguntan. Estoy acá con ellos y me preguntan quién va a jugar en el torneo. Nosotros. ¿Quiénes van a jugar en el torneo? O sea, Hellraisencito y Agustíncito una playcito. Una sota no play se llama. ¿Pero? ¿Vos jugás a Deva? ¿Cómo? No, no termino de entender. ¿Vos jugás a Deva? ¿Hace el torneo? Juego, juego en el torneo, chicos. Ah, ok. ¿Quién es el killer? ¿Quién es el killer? ¿Quién es el killer? ¿Quién es el killer? Voy a tirar a Funda de Máquina, eh. Ojo, ojo. Quizás, quizás. Mirá si tienen... Porque yo vi a una sola persona. Vi al líder. Eh, practicar. Pero no vi a los demás. Apá están maiteando. Y tampoco vi el killer de ellos. Mmm, bien. La de internet del evento igual que la María normal, ¿no? Sí. Creo que sí. Sí, pero por la duda no arriesga. No sé, vamos a ver. Preguntamos la última. 8 segundos de uso. Creo que tiene lo mismo, ¿no? A ver. Sí, es lo mismo. Pero es re fachera la amarillita. Es doradita. Ya tenía todos los 7 del año 1 del debe Adela y me los gastó todo Agustín cuando le presté la cuenta. Me los gastó todos. Te la gastó con el ente para que te las cuide. Sí, vamos a estar expecteando las demás partidas. Incluso la que... Todos los petardos, todos los botiquinos. Vamos a terminar el torneo muy luchoso. Ah, pero acá tengo uno. Ah, pero acá tengo uno. Ah, pero acá es del cumpleaños 2, creo. O 3. Lo más viejo que tengo es una torta del tercer aniversario. O del cuarto. Ah, del cuarto. El cuarto. Yo del tercero tengo un millón. ¿Hay alguna regla acerca de que Agustín nos streamea por Discord la partida de Killer? No es cierto. Creo que no. Creo que no. El va a estar en directo. Es imposible que alguien le diga algo. Ok, ok, ok. Porque podemos... Bueno, no interrumpirlo mucho, pero sí decirle si se pasa algo o si... No, no le pongo así nada. No, no se le pongo así nada. ¿No? Porque nosotros podríamos estar viendo el stream de... Ah, bueno. Sí, sí, sí. Tiramos una indirecta y... Sí, sí, ok. Modifica el estilo de juego. Está solo Agustín. Ahí. Como perro callejero. ¿Entrá Agustín o no aquí? Ahí va. Vive lagueado este tío. Tiene la computadora de la NASA y se le sale el DVD. Ahora vamos a ser más inmersivos. Ah, yo no puedo tener la moneda para romper y coger. Estás jugando de Survivor. ¿Cómo? Quería poner una moneda para sacar un cofre. Después me acordé que era solo de killer. Creo que hay algo para que solo paunea un cofre, ¿no? Sí, pero lo tiene el killer. Sí, la moneda rota. La moneda rota. Sí, 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 ok. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Torneo. Bueno, ya me relajé con esa primera partida. Ah, no puse ninguna misión. Qué tarabado. Hubiese aprovechado para poner un par de misiones de los archivos. Sí, pero vamos a estar justo con el tiempo al terminar esta partida. Genruchemos, ¿no? Sí, no, son 42. Nos va el tren, eh. Te la hace, eh, boludo. La misión es finca mamina, finca mamina. Con una bastaba, eh. Un memento mori. Antes daba miedo el memento mori cuando te podía matar con un cual. Ahora solo para evitarte el golpe decisivo. Están practicando todavía. ¿Van a tapar las habilidades ustedes? Yo no estoy streameando, así que... ¿No vas a streamear? No, capaz la tapo para no la verla yo y que sea sorpresa. ¿Pero qué es esa alma de streamer, boludo? Eh, está corrompida. Sí. Poco tiempo. Poco tiempo, digo. ¿Cómo? Poco tiempo. Poco tiempo. Mucho trabajo. Aparte creo que me pateó Facebook por estar tanto tiempo así sin streamear. Ah, sí, mucho sin streamear. Tendría que hacer un streaming de dos semanas, cuatro horas, no sé, ahora sí. ¿Otra vez se terminó? Exactamente. Exactamente. Este es pozo de asfixia, en este mapa vamos a jugar, ¿no? Sí, aquí vamos a jugar, sí. Pateó una calabaza, ¿le dónde está? Como salgo corriendo. Con sprint, amigo, acostumbrate. Sí. ¿A dónde van, boludo? Vengan para atrás. Wow, wow. Está viniendo un deterioro, ¿eh? Sí, lo vi, lo vi. ¿Por qué le pateaste la calabaza? ¿Eh? ¡Las es enojado! ¡Las es enojado! ¡Rete! Me va a pegar, ¿eh? No me amenaces, boludo. ¿Qué me importa? Eso fue porque le pateaste la calabaza, digo. Ah, claro. No tengo... No tengo chumbo. Siga, siga, siga. Dale. Sí, sí, dale. Me ibas a pegar ese y yo desinstalaba el juego. Ah, es lo que hice yo. La coneaste, boludo. Ojo, ahí se ve, sabe jugar, ¿eh? Esto es un reto, un reto de verdad. Pero el otro era mejor igual. No, no, no. El otro era un manco, boludo. No ofender, ¿no? O sea, es el tema. Estoy sacando un totem. ¡Ay, pero como, amigo! No, no. ¿Qué pasó? Pese a que había jugado el turné? No, no. Si me llevaste al asesino. Full troll. Yo sigo reparando. Ve motor al 65%, 70%. ¿Qué culo de huevo o...? No me importa nada, Dios. Full handrash. No viene por acá. Se está yendo por el otro lado. Tengo a alguien cerca de mi Vos lo sacas a Sodaque y yo me curas No, no, lo veo, veo a Agustín, veo a Agustín Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Aparte no está campeando por suerte Hay mucho lag hermano No lo necesita Che, no sé si deba traer un breakable Estoy intentando como murió Agustín Hay otro que en la montaña donde preparamos el generador No puedo, está viniendo para acá creo eh Traeré Ay si viene Creo que nos perdió Toten cerca donde está Agustín colgado Dale, esa calvaza es mía eh No chance No, no estás así, me rompe la calvaza en la cara ¿Te dio velocidad al menos? No, me dio entorpecimiento, gracias Puedo correr más lento ahora Terminaste el motor de vos, no? Hay mucho lag viejo, hay mucho lag Por eso me atrapó el killer hermano Si a mí también Tercer cuelgue Ya se podría decir que estamos mal viejo Yo me pondría nervioso si la que viene tengo que de killer jugar mejor que eso Jay Jaja Cúrense, estas yendo hacia allá, corriendo No tiene barba de coger Correte Te veo que te deer colgar No tiene barba de coger Está enojado está enojado Está en toda la calabaza el otro el hotel ay se quedó conmigo otra vez a mi a mi a mi otra vez estás yendo a colgar a Arkham Riser? no, estás yendo a colgar hay alguien reparando muy lejos estoy muy lejos voy yo voy yo me perdió creo si, si, va hacia allá va hacia allá está bonito el gancho de R-1000 ok ok te salvo de baseo al final rin si rinde el tiempo de puesta vamos al check está muerto no que buena que hiciste? te dio el marco de la ventana no? ya termino el segundo motores la lopla me hizo si? trollea ahora si trollea amigo ahora si trollea amigo termina la magia está trolleando a donde vamos? pop no tengo nada para gelarme vas a tener que rescatar la soda eh ok yo estoy cerca yo estoy cerca uuuh de interseparcimiento alabaza de mierda alabaza de mierda alabaza de mierda está campeando está campeando está campeando está campeando sin más gol le reparamos Viro reparamos este y yo voy se fue no se para donde pero lo escuché gritar y se fue a menos que tenga sigilo con el tercer golpe el tercer golpe tuki se pone a inventar perks hay una perk que le da sigilo después del segundo topetazo agilame primero luego me deja este trotten yo ya estoy casi full del coso ok está conmigo nos dejo eh ok donde va boludín el del centro uno está reparado no? no del centro no hay ninguno reparado vamos vamos a reparar ya adelantate por eso que hace? tiré el check y justo se termino justo cuando tiró el check termino el oh tiene fury espiritual ah esa es mala cagaste y la tenia cargada verdad? estamos al centro gel si se saca uno en el centro uy una calabaza estoy reparando el motor en el centro eh o semi centro, no se uy una calabaza dice uy una calabaza dice me ven la meta me ven? te vi te vi te vi te vi te vi te vi Can rush, can rush esto no esta al centro si eh can rush, can rush, can rush que me voy del del jack porque esta el sótano que no tengo que prender directo no? para el torneo no, no tenes ay cierto como pongo el chungo odio cualquier cosa que no sea el chungo Bueno, ponetelo, boludo Vas a tener chungo y no lo vas a poder usar Pero lo va a tener Voy directo al sótano Uy, poniéndole esa zona La partida, hermano Bueno, que podríamos estar mejor Soda, te recomiendo hacer uso del sigilo Porque te atrapa otra vez Y esto pasa en el torneo Andate, boludo, andate Y dejame intentar salvarlo a mí, aunque creo que me acaba de ver Lo voy a llevar lejos del sótano Creo que me vio Ay, me asustaste, Soda Voy a salvar a Devas Tené cuidado, se fue para el otro lado De donde está colgado Devas Lo fue a buscar a Soda No me vio, no me vio, está batiendo el motor No, no me vio Y ahora, si no te vio a ver malo Va a venir para acá Me vio, me vio, me corre a mí Llega a otro para hacer el motor Si no puedas ¿Te curo acá Devas? Sigo con ese motor, eh Te voy a curar con el botiquín Tenemos que hacer este que tenemos acá al costado Ok ¡Ole, perro! ¡Uff! Creo que escapé, creo, eh Mira, mirá para atrás, voy a asegurarme eso Si escapé Me muero, muchachos, me muero No, fue un placer No, no Ay, ¿Dónde está viejo? ¿Está cerca del Jack? Está cerca de su muerte Oh, cagamos Cubrile Hell, si podés No, yo te... No, yo te... No, yo te... No sé ni dónde está, Soda No sé ni dónde está, Soda Oh, Max Soda Ahí lo veo fácil Voy, 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 voy En la casa grande, ¿no? Que la fuerza te acompañe, amigo Ah, todavía no lo bajó, todavía no lo bajó Estoy yendo Viste lo mejor de ti, por eso te admiro Se fue, se fue, se fue el motor Se fue el motor, se fue el motor Oh, ya está, Soda No hace falta... Uy, yo me metí cerca del Killer Atento a las manitas, Debas Yo estoy cerca del Killer Ay, está conmigo, está conmigo, está conmigo, no, está conmigo Ay, creo que quedaron tres marías del otro lado ¿Alguien puede confirmar eso? Deparamme del otro lado Sí, quedaron tres marías del otro lado, amigo Me muero Ay, estoy en un palet... No, no hay nadie de cerca Pará, 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 pará No hay el celito No hay el celito Adiós, muchachos Vamos una cada motor Ay, uno bien avanzado ahí, saliendo del centro Sí, acá Pero no está tan avanzado Bueno, no, no Me quedo yo, me quedo yo Andate vos a otro, boludo, yo no tengo ningún cuelgue Las tres veces me pidió Ah, yo tengo una acá, un motor Acá en la punta No está conmigo, eh Voy a ver si me puedo... Ese, está aquí, Debas Bueno, vos del otro lado escondido Ya está conmigo, eh Desconecte ahí, eh ¿Está con vos, Agustín? Está conmigo, está conmigo Se fue, se fue, se fue, se fue Va, va, va El motor es el medio que está calentito Lo voy a reparar yo, ¿ok? Cosa de que... Nosotros estamos en el medio Ok, te dan cuidado Se fue para un tostadito de la casa grande Tiene tres marías, viejo Esto es una cada Creen que me acaban de hablar Si la hacemos, eh Voy a volver al motor que está con el Hellraiser Ok, dale Hellraiser, ¿te morís? No, no, oh sí Yo creo que sí, eh No, 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 no Sí Tiene lag, tiene lag Ahí viene la linterna Oh, la linterna la dejó soda en su... En su tumba Me doy una idea de dónde, pero... Nada, nada Pero... Uy, se va para vos, Deba Se sigue reparando, eh Empezá a correr, Deba Escóndete, escóndete, escóndete Mata Venga Pará, pará, salta aquella ventana, boludo Pues va a venir Tiene mucho cuidado Efectivamente viene para acá Sí, me dejó, eh Estoy reparando Está obvio, te dejó Está conmigo, voy a ver si puedo... Y me voy a curar justo donde había un motor Soy un genio Soy un genio Y esto me quedan tres nomás, eh Soy un genio Soy un genio Estamos uno en cada motor igual, eh Yo volví al motor del medio Yo estoy en... De la otra punta Sí, al 50% Bien ¿Te sigue Debas? Sí Vas a morir Interaction halt Tenemos que reparar uno de los dos motores sí o sí ya, boludo Vale, voy yendo para el medio Vale, vení Me voy hacia el otro lado que... Que no hay ningún motor No puedes buscarlo a Debas Debas Vení, vení, boludo No, 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 no Seguí reparando Esperamos a hacer dos por... Te escuché, te escuché el chunguito, boludo No tengo chungos ¡No! Vení, vení, ayúdame rápido Te amo, perro Y no amo Te amo, perrito Dijo que me amaba, ¿no? Eh Te amo 19k, bueno No estuvo mal, pero... Pudo estar mejor Chota, boludo ¿Qué? No, 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 que... Está muy rota Kate, muy rota Uuuuuh Lo sentí en toda la mente Jejeje ¡Ah, tengo un braco, bol! A ver, levantate Te viene yo, te viene eso ¿Qué haces en el cadáver? ¿Qué no hago? Ok, amigo Pero no vengas hacia acá, que... Si no, hacen un dos por uno No tuve elección Ok, voy a rezar a todos los dioses porque acá hay gapalet Después le van... No hay palet No hay paleta Un besito en la aleta Ahí, ahí, ¿cuál es? Eh... ¿Caltoten o la puerta? Me dejó la puerta ¡Oh! ¡Caltoten! ¡Acá! ¡Rompelo, rompelo, rompelo! ¡Rompelo, rompelo! Mirá y voy a ver cómo te mata Hola ¿Cómo se hacemos? ¡Se está rompiendo! ¿Cuánto falta, amigo? Dos segundos Cinco segundos Uno, cero Ahora Cinco Uy Ahí tenías otro palo a la izquierda ¿Qué hace? Abra la puerta Abra la puerta ¿Qué onda? Abra la puerta ¡Esta mierda fue muy rara, boludo! Se fue, eh, creo Se fue, se fue, se fue Pero viste eso, boludo, aparte, re extraño Corría en cámara lenta Corría rápido en cámara lenta ¡Mirálo, mirálo, mirálo! ¡Ey! Un cabezazo Tengo un cabezazo No, liaos Estoy en la puerta, ¿eh? Justo Pero abrí la puerta, gente No, ¿para qué? Si tiene guardián en sangre Abrila, abrila, abrila ¿Estás en la puerta de esta cerca mío? No, la otra No, está en la del Jack Vení, vení a la puerta de esta cerca mío Porque... Me curo y voy Te queda un cuelgue todavía Te queda un cuelgue, boludo Te queda un cuelgue, boludo Te queda un cuelgue, pero no me vas a venir a rescatar Ah, no, obvio que no Bueno, voy, voy, voy Si me muero, es tu culpa Si me muero, es tu culpa Dale, abrí la puertita Está en ella, está en ella Está en ella Menos más, ese trabo ¡Oh! ¡El árbol! Está abierto, está abierto ¡Si me daba eso! ¡Si me daba eso, hermano! ¡Si me daba eso, hermano! ¡No puedo ir a la puerta! ¡Se abrió! Está muerto ¡Hostia! Va a ir a la puerta con suerte Y yo tengo un breakable Ahí Escuchame, escuchame Andate, 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 andate Boludo, andate Andate Es tarde para irte, estás Si tiene guardián de sangre Es tarde para irte, eh Que no te pegue ¡Tiene guardián de sangre! ¡Sangre! ¡Rescatarlo, boludo! ¡Corre y rescatarlo! ¡Rescatame, rescatame! ¡Al menos hace blood point! ¡Ay! Boludo, cuando te dije andate Te tomás un latte Y te tenías una falta O un aguacate Mira, tenía guardián de sangre el killer, viejo Bueno, este Deja que abrí la puerta No, abríla, abríla, abríla ¡Abríla, abríla! ¡Abríla, abríla! Si la abriste y yo estoy insalvable Te vas Te vas Te vas Hacer la mayor cantidad de blood point No puede No puede No puede Pero yo lo quería dejar al 99 No, abríla No, no Es que abrirla está bien No, no está bien No, no está bien Abrirla Está bien, lo que no estuvo bien Es que no te valias Bueno, imaginate la que viene Yo voy de Killer Y perdemos por 1000 puntos Lo importante, amigos Es que trolleamos en la que había que trollear Ahora viene la en serio Exacto, sí La verdad Bueno, tranquilo Y el Killer hizo 32k de blood points Esto es derrota, eh Esto se llama derrota Es que Soda trolleó un poco Mira, mira Y era un suscriptor el Killer Y era suscriptor el Killer Lo dio todo a propósito Para que no Para que demos lo máximo Jugó bien, jugó bien, jugó bien, jugó bien Buen sub Buen sub Jugó bárbaro Bueno, gente Ahora No jugamos más Vamos a esperar a recibir órdenes Porque Se vienen pronto, eh No es furia espiritual ¿Eh? Pero por ahí, este Por ahí quieren empezar Y que ya estemos listos ahí en el lobby de ellos O algo así Podemos jugar un cerradito Un 1 contra 3 Nah, nah No tiene sentido Un 1 contra 3 Un 1 contra 3 Vamos a ver qué sucede, gente Vamos a esperar Son exactamente las 10 menos 2 minutos Se supone que la primer partida del torneo Siendo nosotros supervivientes Tiene que empezar en muy breve ¿A qué hora es el torneo? Exactamente a las 10 Y son las 10 menos 1 No podemos ganar 32k de puntos Hice el Killer ¿Qué mezcla de botiquín? ¿Hay alguna mezcla que me permita gilerme dos veces? Ahí llegaron Mecharon Hola Hola ¿Cómo está, Legión? Hola ¿Cómo le va, señor? Hola, hola Bien, señores Dale Eh... Me invita Agustín Y que entre ya como superviviente A la sala Ok Uy, comenzamos ya Ok Soda Soda, pero calmado, amigos Solamente una partidita Y si perdemos No pasa nada más que la muerte de tu amigo que necesita la plata del torneo, viejo No te das cuenta que ese amigo soy yo, vos, no? Jajajajajaja No te das cuenta que ese amigo soy yo, vos, no? Que eso les hizo, ah? Bueno... Entonces perdamos Ah, pará pará Tengo que invitar en una personalizada a Jay Eh... Jay, no? ¿Sos? Jay Jay, sí Jay Jay Perfecto, ok, te invito en una personalizada Estamos en puertas de comenzar, muchachos No, no Él te invita aquí No, 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 yo te invité Él me invita a mí Ok, tranquilo, sí Igual no se invita a nosotros Correcto Perfecto Ahí acepté Pero nada Invítame de nuevo Ah, mira, ahí está Vale, ahora tú invitas a tu equipo Perfecto Esos somos nosotros, Agustín Sí, 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 sí Ahí va Manco 1, Manco 2, Manco 3 Ah, yo entré primero Vale Vámonos Cosa importante, ¿vale? Eh... Cuando termine la partida Os salís Si no, os salís todos Excepto el que vaya a jugar de asesino Ah, ok, 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 ok Vale Muy bien Voy a avisar de eso de abajo que no lo he avisado Un segundo Ok Bueno Señoras y señores Ha llegado el momento de la verdad Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos No te desplazas ahora Estoy poniendo el coso para tapar mis habilidades Mis habilidades Amigos, ya vieron en tu stream lo que vas a llevar Nooo Tonto Pero no voy a llevar eso Tonto Tonto Ah, yo tampoco voy a llevar eso entonces Pero estoy despistando, tonto Ah, bueno Tonto Llevas la linterna No, me arrepentí Bueno Tengo que llevar la linterna yo entonces, ¿no? Vale, vale No, no No, no, llévala vos a vos Se te da mejor Ok, llevo la linterna ¿Botiquín amarillo con venda amarilla y que más? Botequín amarillo con venda amarilla y tijera amarilla Perfecto Amarilla Eh, ¿con qué? ¿con qué la caja de herramientas? La caja de herramientas ponele... a ver, a ver, a ver, dejame ver la caja de herramientas Dame un segundo Dame un segundo La caja de herramientas conviene que la lleves con... Carrete de alambre Y... yo llevaría alambre para cortar por si tenés que sabotear algo Un chatarra también está bien porque le da 8 cargas más, o sea Bueno, eh, sí, pero sabotea con culo Sí, pero yo creo que en todo caso voy a usarla solo para sabotear, dura muy poco para la reparación Y la verdad es que sí Espero que no se esté escuchando el kilo Jejeje Yo estoy mostrando todas mis perros que a mí me chupa tres huevos Bueno viejo, le vamos a hacer Bueno, ya Le vamos a hacer, la vida es una, papá, la vida es una viejo Hay que vivirla Uy, yo estoy... yo casi pongo una ofrenda re troll ¿Tenemos que poner alguna ofrenda? Lamento Mori Casi pongo un saquito de... de azúcar de eso No, 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 sin ofrendas, sin ofrendas ¿Se pueden repetir los ítems? Porque tenemos dos cajas de herramientas No, 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 tiene que ser un ítem, este, diferente cada uno Tiene que ser un ítem, este, diferente cada uno Tiene que ser un ítem, este, diferente cada uno Ah, llevo un mapa, un mapa amarillo No lo puedes llevar boludo, más nada Mapa amarillo aparte, no hay Mapa amarillo Main survivor Voy desnudo, voy desnudo Ok Vale Si no hacemos más de 30k, yo creo que perdimos Tranquilo, tranquilo, dale ¿Donde viste partida de survival con más de 30k tan seguido? Y amigo, vas a ver una hora cuando yo vaya de killer Acuérdense que los accesorios de los ítems que sean amarillos y cafés Yo tengo linterna amarilla, amarillos, perfecto Dos addons amarillos Ahí está bien Vale, entonces está todo ya Y la única ventaja prohibida es objeto de obsesión Con que no se lleven eso, además todo bien Igual hay que ser bueno para usarlo, así que no creo que ninguno lo use No llevo nada, perfecto, está todo bien Ya gente, ahora sí comienza lo bueno Ok Nos vamos con todo Nos vamos con todo muchachos No sé por qué mi panel se veía súper atrasado y aparecía que yo estaba adentro de un mapa No, no, no es que yo ahora no me lo tomo porque eso es por lo frente Por lo frente ¿Ganamos? Y estaba colgado en el mapa Eso podría ser cualquier partida, ¿eh? Eso podría ser cualquier partida, ¿eh? Sí ¡Aparad! ¡Ceniza 3! ¡Ceniza 3! No lo colgaron nunca, ¿eh? No lo colgaron nunca, no lo colgaron nunca, no lo colgaron nunca La perk de la nueva personaje Se valen pero no sé quién la lleva, la verdad no No tenemos realmente ¿Sabes que me la unió que barco? Me puso auto curación viejo Pregunta, ¿estamos ya todos ready para lanzar? Yo estoy completamente ready Vale, pues mucha suerte Y recordad que vaya a jugar de asesinos en la siguiente Que no se salga de la sala Que no se salga de la sala, ok Perfecto Mucha suerte, señores Muchas gracias Muchas gracias, chicos Muchas gracias Gracias No, muchachos Ok No, muchachos Esta es la parte en la que Ganamos por afano Esta es la parte en la que Tienen la cuenta en pantalla, gente Tienen la cuenta en pantalla Gracias, Renato, por las estrellitas El Rey.TV Señoras y señores Prestigio 20 Digo Vamos, 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 amigo Pues listo, loco Se me va a salir la partida Van a ver, boludos Nos vamos, nos fuimos Que mala leche Ok No, no, si, si Yo me quedo quieto mucho tiempo Ahí se salió, eh Esta el killer acá en la llamada Con nosotros, boludo, todavía No, no, no Igual no estaba tampoco Porque era King Y la Chichi Ok ¿Alguien conoce al killer? No No, la verdad no sé No tengo ni maldita idea ¿Quién es, viejo? Pero bueno Yo lo vi en el mundial Lo vi en el mundial yo No lo tope ¿Lo viste en Japón? Si a mí ahora piqué a Trampero No te pidieron banear nada ¿No te pidieron banear nada? Al final nada, viejo Lo mencionaron y tal Pero ni maldita idea Tenía que batir no banear Puede ser Ahora nos traen una cazadora espectro ¿Qué killer será, viejo? Hagan sus apuestas Si es que era un gozo y que tira hachas ¿Alguien vio cuánto ping teníamos? Jorobado No, no, no se ve el ping Tenía verdecito yo Tenía verde pero no me fijé Yo no tenía directamente Yo no tenía Tenía un ping pero yo no tenía nada Costeo yo la partida Arranca el partido Uy, tenemos de 150 a 200, eh Uy, yo tengo Oh, no me jodas 200 de ping 200 de ping Menos mal que no tengo un chumbo Si alguien ve un tótem me avisa, tengo que poner el beneficio Estoy reparando el motor, viejo ¿Alguien cerca del Jack? ¿El tótem me encendió aquí? ¿Permiso? Sí, 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 rompelo ¿Alguien de killer es Gua? Uy, es un nudo Ahí viene para acá Es ruina, eh Hay que llevarlo lejos y sacar ese tótem ¿La rompiste toda? No, 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 está al lado del killer Vio alguien, lo voy a sacar ahora, eh ¿Y dónde está? En la montañita donde estábamos reparando Voy a sacar el tótem Voy a reparar del otro lado, eh Acá encontré un motor casi en el medio ¡Vamos, Debas! Lo marcan dos pisos a la pelota, Debas No bastes el paleta y seguir de largo eso, papá Let's go, me sigue a mí Me sigue a mí, me voy para el centro, viejo Bien, bien, saca el tótem, saca el tótem Hay que hacer un solo motor de este lado Porque de este lado solo hay tres Y del otro cuatro Siga viendo ruina, siga viendo ruina Voy a dar un paseo para ver si la encuentro Y de paso si encuentro un tótem en blanco Pongo el beneficio La bendición La bendí Bien, 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 muchacho ¿Te olvidó? Te dejó, viene por mí, viene por mí Me dejó, me dejó, me dejó Yo tengo... No, Soda tiene corazónada Él nos va a tener que decir dónde está Si lo encontramos Ok Se fue de aquí, se fue, eh Va, va, va Yo acá tengo dos pales ¿Alguien a punto? ¿Terminó el motor? Wow Me ha atrapado, viejo No había ningún paleta acá El otro no llegaba Primer colgado de la partida, gente Y tiene cadenas mugrosas Así que cualquier ítem que tengan en la mano Lo van a soltar Va Recomiendo que tires el botiquín Quien tenga el botiquín En un lugar donde... Lo recuerde Donde lo recuerde ¿Tenemos una coa, no? ¿Seguro viene hacia nosotros? Está subido a la montaña Del motor que estábamos reparando Ya no, se fue Parece irse para el que está reparando un motor En... A mí, a mí, a mí, a mí Perfecto Vamos, voy, voy, voy Marcos, puedes sacar a Agustín Estoy terminando Saca, 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 Marcos Cúrame, cúrame acá, rapidito Cualquier cosa, Teo, Prín Te sigue, Soda, eh Desde... Está cerca mío, está cerca mío No, no me está siguiendo Está... No me veo, no me veo Bueno, bueno, sí, sí Sigue, sí, sí Termino, fija Mirá los totems Vale, tengo que servir Tengo que hacer el mario para eso Tres, dos, uno Ahora Eh, tiene uno en la pila de madera En la pila de madera hay uno Donde colgaron a Agustín y otro Pila de madera Y donde está Agustín colgado al centro Que me siga a mí, que me siga a mí Te siga vos, amigo Ah, en la... Ahí, la que trata de ir a un palo En el medio hay muchas ventanas Y afuera Por el otro lado, por el otro lado de vas ¿Sabes qué? Le di la vuelta y no la vi Ah, tiene que cerrarla Te vete un poquito más allá Sí, eh, no es ring igual, eh Perfecto Bueno, déjalo, déjalo No lo rompas que ahí voy a intentar Poner la bendición después Listo, dale Está en el loop que tiene el palet Atrás de la pila de madera De la cerradera, ok Yo estoy al 60%, 65% de un motor Acá al lado de la moto De la motículo Sí, me fue, me fue Está conmigo, está conmigo Está conmigo Preparé, no, preparé Autoridad, de nuevo Rompe el palet Cúreme, señor Perfecto Fijate, te voy a el token Estoy sacando el que estaba cerca De donde estaba Uffin Está conmigo en el check Está conmigo en el check Está conmigo en el check Nos mira, nos mira a Debo Ay, marco la puerta Eh, no, estaba buscando el token No Ahora la acción me da algo ¡No, prima! ¡Ay! ¿Cómo dura tanto eso? ¿Está en el sótano ahí? No, no, no Acá hay contra de la ruina Bien, bien, bien Tiene para marcar la ventana Cuando pasa, marca la ventana Cuidado, ¿no? Va ¿Vendrá Barbacoa? Sí, seguro Rúno, véntese Rúno, véntese Importar, Rúna, Barbacoa Bien, fuera de la ruina Tienen que reparar del lado de allá, muchacho Muy bien Está con Agustino, uno tiene que venir Voy yo, voy yo, voy yo Yo estoy reparando de este lado Me está buscando, pero no está conmigo Del lado de la ruina ¿Te desplego y te curo? Voy a salvar a Tzoda Voy a salvar a Tzoda No, 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 no Bueno, yo estoy yendo igual Curemoslo, agachense, agachense Y lo curamos, viejo Que te voy a vender Tzoda, ¿vos a dónde está el token? Acá está Sí, sí, por ahí está Detrás de la pila Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Perfecto, tenemos que ir hacia el centro Y hacia el otro lado Estoy bendiciendo el token acá ¿Te hace la bendición esa? Te permite generarte Me dejó, ¿eh? Ah, está en el medio Justo, en la montaña Está en la casa En la mina, digo En la mina Tengo uno aquí en el centro Desde donde estaban, muchachos Avanzan hacia el centro Y tenemos uno a la derecha Yo estoy haciendo uno que está al lado de la casa Está en el medio, aserradero Bien hacia este Hicimos dos de aquel lado Tengan cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí No hay que reparar otro allá En el shack No hay que reparar otro Ah, justo estamos Terminando el shack Bueno, bueno, no, no Hay otro, hay otro acá en el shack Ok, yo tengo Yo estoy haciendo uno Al lado de la mina Ok, yo voy para aquel lado Ay, me muero de nuevo, amigo No me la contés Ay Ay Me vio que estaba escondido ahí Más rápido, es más rápido Estoy lleno, estoy lleno Vuelo No, mi linterna, la verdad No, mi linterna ahí Está lejos, está lejos Mi linterna ni me rente irá a buscarla Voy a intentar reparar este Decime si viene para acá Soda, por favor Sí, va a hacer los dos juntos Hace los dos que están juntos No, no, estoy solo Hace los dos que están juntos Hace los dos que están juntos A ver Lo termino de... No, te voy a ir a rescatar Va por vos, Hel Ten, hay ningún... Y a sacar a Soda Yo tengo... Lo conseguiremos Soda, es menester Que no te... Que no te vuelvas a morir Voy a seguir con tu motor Debas Sí, 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 sí Es que tenemos uno acá al centro Hay que priorizarlo Lo que dura, Chau Escondete como una rata, Soda Tenemos uno aquí, Debas Tenemos que reparar este Voy a terminar un motor acá Va, va Va a venir directo, sí ¿Dónde vas, Hel? ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? No, solo uno Voy a morir Creo que... Voy a morir No, no, no Creo que estoy bastante bien Estoy conmigo, eh Lo traes acá, lo traes acá Me dan la vuelta larga Anda, anda por Hel Raison Oh, córrense de acá, eh Si están acá Tranqui, tranqui, tranqui Yo no tengo cuelgue, no pasa nada Tiene para cerrar ventanas y tal Sí, tiene para cerrar ventanas ¿Cuánto pasa ahí? ¿Dónde está que está volviendo el generador? Voy a forzar una persecución Me quedé en el motor que estaba haciendo, eh El que estaba ahí No me das Ok, está conmigo ¿Está conmigo, eh? Por acá hay un motor, Soda ¿Estamos volviendo al motor? Si, debería Allá hay uno allá, ¿lo ves? ¿A mi derecha? O sea, a tu izquierda Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Vamos a ver ¿Cómo quedó el de medio, debás? Eh, lo tengo al 75 Vale, vale Lo tenemos con este de acá ¿Está conmigo? Vale, buen tiempo Igual de acá no tenemos escape, Soda Se fue, se fue, se fue, se fue Y ahí, ¿dónde están ustedes? Ay, que no muera nadie Me agarro Me metí al... Lo vi No te voy a la linterna, amigo No te voy a la linterna, amigo No te voy a la linterna No te voy a la linterna No te voy a la linterna A tu izquierda, Agustín A tu izquierda, Agustín Estoy yendo, estoy yendo Bárbaro Había quedado muy avanzada Es como todo Va, vení Yo me voy a esconder Permiso, ¿eh? Andate, andate, andate De hecho, en realidad deberíamos irnos Vine para acá, ¿no debás? Eh, acaba de golpear el motor que estaba haciendo Y ahora va hacia allá Ok, 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 ok Estoy tratando de que me persigue Y no vaya a patear el motor Nada Eh, eh Cargó la moto ¿Por algo? No No, parece que está... ¿Habrá pegado un pallet? Te voy a salvar ya Andate a donde está el beneficio Oh, lo tiró el beneficio Tiró la bendición Ay, mentira Viene, viene, viene Viene por acá ¿Me conviene curarte o bendecir el totem? Bendecilo, bendecilo Y avisame cuando esté por terminar y voy Está ahí, está ahí, está ahí Cuidado A ver, a ver, a ver Conviene que lo bendigas Y que aparte me cures vos Está bien, dale Si venís, eh... Ya está como al 60% ¿Sigo robrando el... El que estaba arongido? El flash, boludo Si, si, si Hay mucho lag Tenés que pensar como si hubiese 180 de ping Ay, me distrajo el sonido Ah... Algo flotó El sonido del rayo, justo La bendición fue... Ay, me pego Le dio a Hell y a mí me corre, corre, corre Alguien se me viene a ayudar al que estábamos, Agus Pasa de acá tenemos... Pasa de acá también hay uno bueno, eh, ojito Está viniendo, creo Termino este, eh Pero vas a morir, amigo Eh, me voy a morir ¿Linterna? ¿Te toma o viene? No, la tiene soda No, no la tengo yo ¿Te toma o viene? Viene para acá, viene para acá, no lo toma Ten cuidado, debas Tengo un break of the show, ¿vale? Dale, tranquilo, tranquilo Vení, vení, que acá está la... Uh, acá está la bendición, boludo Corren, 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 corren No me traves Corren, 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 corren Soda, es menester que no mueras, eh Si, si, estoy reparando el último en la casa grande, en la mina Y este está al 70%, ¿en cuánto está ese? No, nada, nada, aún no llego ¿Me pongo en la puerta mejor? Dale, dale, anda a la puerta, anda a la puerta Ok, ok, ok Solo queda el totem, solo queda el totem encantado, creo Acabo de sacar otro más Listo, no le va a salir el nodal si tiene ¿No lo reemplaza? ¿Terminan? Bien Voy a la puerta, voy a la puerta Ah, ya está, se la importa Estoy en la puerta del fondo, sí Dale, me cubro yo Voy a intentar llevarme el agro del killer No me atrapa Me da más puntos y te geleo yo, dame un chance, dame un chance Está conmigo, está conmigo, sigan abriendo la puerta Estamos listos, estamos listos Ah, no, 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 no Va para allá, va para allá, va para allá Cuidado, si te sigue yo la abro Si te sigue yo la abro Voy a intentar Estoy abriendo, eh Viene, se ve Viene, 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 viene Viene, viene, viene Abril, abril, abril No, no, sal, sal, sal No vamos amigo, no te pegue ni nada Me quedan de práctica Nos vamos viejo Todo sobra 22 mil puntos, nos da bono Nos da bono muchachos Nos da bono, si, si todos sacamos Sobra 22k de puntos, nos da un bono de puntaje ¡Si! Hicimos 27 mil puntos Hicimos 27 mil puntos ¡Si! 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 Hay que salir nosotros menos house Una play Ya tuve tu smart ¿Nos puede transmitir por Discord? Yo no lo haría, mira mi stream amigo Vamos, vamos, vamos a ver el stream de Si quieren yo pongo el stream Es que va a ser doble Va a ser doble delay Esa es la cosa ¿Por qué veríamos este stream? Para ver el stream de Ava Para verlo juntos No, pero vos estas con delay también Pero el de Discord es mínimo ¿No podemos entrar a espectar nosotros? No, 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 ustedes no No, tiene que ser el... Ya, nos salimos todos menos Agustín Va Si, a mi me saco boludo No, 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 no Ah bueno, estamos en la sala Ah si, estamos en la sala ¿Le sacaste screenshot? No saque un carajo de nada amigo Ya fue, nos descalificaron Está en lo directo de él, en el mio No, sáquenle clip chicos Y si a alguien le saco clip Me pasen la captura Ah, pero mirad Mi mod me pasó los puntos Antes de que yo lo dijera Mirad Qué nivel hermano Urgente así Lo pongo acá en el... Che, se me salió a mi eh No me salí Yo sé, me tenía que quedar Ahí están los puntos chicos En el chat de este... De esta Perfecto Perfecto ¿El bono de cuánto boludo? 8 De 8 O 5 Si, si son survivors Y los escapan... Se escapan los 4 Por la puerta Son 5000 Eso Y por el bono de por... De tener por sobre 22k cada uno También había otro ¿no? Ese es 5 No, es uno... Ese es No, hay uno más... Un bono más por eso creo Lo leí hace poco El de penalización al... Al killer por 8000 puntos Esa es una penalización No, no Hay uno que hablaba acerca de que Si todos los survivors escapan Y tienen por sobre 22k puntos Hay un bono también Ese es el de 5000 Es el que le estoy... Ah, perfecto, perfecto ¿Cuántos boludes hizo? Porque es verdad Si no hacía 5... Y si yo hacía 5, sí A ver... Podemos ver todo esto después Sí, sí, sí Al killer Vale, elige al asesino, please Muy bien Yo ya lo escogí al killer, eh Vale, nos puedes compartir pantalla aquí en Discord Un segundo para ver que está todo bien Ok Ok Que no esté poniéndose a Don Struchos ahí A ver... Vamos a capturar a Agus aquí Ahí, mira Agus, no me vas a sacar el copyright si te capturo, ¿no? Sí, sí Voy a reclamar todo tu... No sé, sí, sí Te va a denunciar a vos Está así él Como metálica No, vos estaba sudando cuando me colgaron dos veces, amigo Qué terrible Pero te fuiste, te capas encima Sí, saqué buenos puntos al final igual Y yo creo que hizo 4 cuelgues al killer, eh A mí no me colgó ni una vez ¿A vos cuántas veces te colgó de vas? Una A mí me colgó... La puntuación de... Es como... Ah, ya, del killer Sí, sí la tengo, espérame A ver, te la pongo ¿Dónde la mandaste, Debas? Me la mandé acá en el chat de... De escritura acá, de esta llamada, sí En resultados Ok, ok, ok Ya, ya la puse Vale Es la cara que se dice, es la que cosa Es la cara, ¿verdad? Vamos a ver si ahora me va bien a mí Agustín, no te quiero presionar Pero juega como nunca, por favor Amigo Lo voy a intentar con toda la fuerza Pero si pierdo porque no tengo manos Ese ya es otro tema, loco Es un tema médico ya No, no, te plameamos a mano poder Ah, sí Te van a plamear ni tú la van a plamear Rompemos la regla de deportividad al toque contra ti Tu directo te vamos a dar Ojo, hicimos de promedio 29k más o menos Está muy bien Ah, 29k una locura No, como de promedio, no Si quieres ya puedes dejar de compartir Agud, ya chequé Entonces está bien 25 casi Listo Vale, entonces ya está listo lo de Agustín, ¿no? Os ha ido Sí, sí Sí, se los ha ganado Agustín ya ha entrado, o sea, está ya bien? Sí, o sea, está todo correcto con sus accesorios y demás Vale, pero que digo que no se le ha caído, ¿no? Porque no está en discurso Ah, ya Dice que no se puede unir al canal, está escribiendo Una pregunta Eh, sí, además Vale ¿Los 5000 se suman al promedio o se le da 5000 a cada uno y de ahí se hace promedio? No, es al promedio Digo, perdón, es por equipo, pues Ok Ah, qué nervios Dale, papá frita Vale, entonces ya nos podemos bajar con el equipo de Survival, ¿no? Órale, vamos Y ahora es cuando le spameamos al equipo de Survival por Discord Para que se distraigan Bueno, nosotros vamos comentando la partida aquí mientras, ¿no? Exacto Uy, uy, uy Me estoy sacando el promedio, a ver si ¿Cuántas partidas son? Yo creo que una vez por promedio se suman todos los puntos solamente Se suman todos los puntos Se suman 5k a todos O sea, es de 25k al promedio, más o menos Sí, más o menos Vale, eh, déjenos, bajamos para abajo, ¿no? Entonces Ok Vamos Sí, sí, sacamos 29, 300 y algo ¿Te vas? Sí Pero, Agustín, ¿está teniendo problemas para entrar al Discord o a dónde? Eh... Dice que no puede entrar Que dice que está lleno, el disco No, no, diré que entre ahora Que me voy yo y que entre ahora, a verlas ¿Cuántas partidas son? Son dos partidas del día de hoy, mañana y pasado seguimos jugando Torneo Gente ¿Es por qué tiene que meter a este? Oye, son los octavos de final, muchachos Eh... y jugamos una de surf Que la partida acabamos de jugar Y ahora juega a Agust representando al equipo como kicker Ahí está, había máximo gente porque dijo que se salía y vos entraba Vale Y no podía volver a entrar, vale Sí, no sé, no sé Eh, es que cupo plaza, entonces Vale Claro Ahora te aviso para que tú le des ready Aunque ellos tengan respuesta, te aviso a que le des tú, ¿vale? Ok, ok Segundo No, no hemos ganado aún, hay que promediar con la partida que va a jugar Agust de killer ahora Sí sacamos buenos scores No murió nadie, salimos los cuatro y sacamos por solo el puntaje del killer, así que Fue un buen comienzo al menos Ahora Agust Debería por lo menos matar a dos y yo creo que ganamos Veintiséis K de promedio Veintiséis K, ¿tuvo debas o quién? O qué No, no, por promedio entre todos Sumé los cuatro y después a los cuatro le sumé cinco mil y después lo dividí por cuatro y promedio 26, 123 No se puede campear, no se puede campear ¿No se puede campear? Arrancar a la mano Agust No se puede campear ni tú ni liar, te leíste las reglas o no papá frita No me jodas hermano, ¿en serio? Sí, no se puede No se puede jugar, no se puede jugar así El tipo ya planeaba campear ¿Cómo hiciste la cuenta? Sumó todo, le sumó cinco y dividió luego Después le sumé cinco mil Porque no es cinco mil acá Creo que es cinco mil de promedio, eh No, no, o sea No, se suma cinco mil al equipo solamente, no hay nada más que hacerle Pero hay que sumárselo a promedio Yo no creo que sea por promedios, ¿es sumando toda la sangre solamente o no? Es que yo en teoría pensé que era, mirá, se suman los cuatro Se le suma cinco mil y después se suman por cuatro, eso dice Ah, ok, ok, ok Invita primero, invita primero a Agustín Agustín, sí, 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 tranqui, tranqui, está en eso Deja que entre Agustín y ahorita los agrego Estoy más nervioso yo que Agustín Vamos que necesito zapatillas nuevas Tengo que salvar la vida a alguien, Agustín, por favor Ahí acepté Ahí acepté Ahí acepté Ahí acepté Nanomon invitado Listo Ya entró Nanomon Ok Falta el mapa, es el mismo, ¿verdad? Sí, eh, pozo de orcisia Pozo, listo Quedo Ya está Ok, 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 ok Cuando gusten Si voy a pectear, mierda, si todavía no empieza la partida No me pongan más tenso de lo que estoy Todavía no empiezo, cuando empiecen la partida voy a pectear Mientras me ponga a bajar el Diablo 2 Claro, no, 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 mira, ahí Silver acaba de decir que el promedio era un poquito más de 29 El promedio nuestro es más de 29, cara Porque creo que lo que hizo fue sumar los 4, el promedio, y a eso le agregó los 5 Ah, perfecto, perfecto Ah, listo, listo A ver cuánto es Bueno, fue en promedio Sí, somos repro A ver, esto divido 4 24 más 5000 Yo aquí iría, si me tocara asesino, iría full bruja Es muy fácil de jugarse 29,870 Yo creo que bruja está muy rota Casi 30k Es que, si te saben conteriar, te corre uno atrás cada vez que poner trampitas Y cagaste, amigo Yo he jugado contra una primer buena, y con bruja te deswinan Yo, si fuese de killer, seguramente usaría de los mejores que se usan, que son Hillbilly Aquí he estado bien ya, con el killer, Agustín Sí, sí, yo ya estoy, eh Yo ya estoy ready, esperando que me diga que ponga listo Tengo que poner una moneda cortada, no, me dijiste Sí, sí, ya la tenías puesta, creo Sí, sí, la tengo Sí, sí, dale Le doy listo Espera, espera, espera Agus, espérame, espera Agus Agus, recuerda cuidar las 3 marías, amigo, ¿o? No, no, sí, obvio Ya, perfecto Digo, ¿sabes quién le puso 3 marías a las 3 marías? Yo Europa Europa Meyers con lápida y mata de pelo perfumada, ahí está Y justo se retira Meyers silencioso en mapa abierto, fue un ridículo No, 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 justamente esa build es buena en mapa abierto No hay chance Estoy cambiando de personaje a cada rato para que no se me salga Eh, todos estéis ya, ¿no? Hay un extremo oficial siguiente, que es Letcraft El otro equipo también está ready Con un 3 en vez de un 1 Ya va a arrancar, ya están todos ready Mata puede decirle aviso a producción, pero él de verdad le avisa a producción No es como vos cuando le avisa a tu producción No es como yo, le digo producción y estoy solo acá con el quiso previo Mi gato Mi gato acá en la silla, vos qué, vamos Pásate Tengo miedos Vale, pues lanza... Bueno, tiro la partida entonces Si Suerte, amigo Puse listo Chicos, me voy a ensordecer, muchísimas gracias Perfecto Dale, dale Nos vemos Estaría buena una manera de verlo en directo Y poniendo su directo Ah, pero esos son como 3 minutos de delay Ya, vamos a ver la partida de... Es como lo ve todo el mundo, boludo Nosotros somos especiales Deberían habernos dado... Pero creo que no puede expectar más de uno, ¿no? No, solo uno ¿Saben a quién va a usar ustedes? Acá entre dos Eh, no Pero sin decirlo, ¿no? No, digas todavía antes que empiece la partida Ellos dicen cuándo va a usar ¿Con qué hubiera ido tú debas? ¿Con qué club hubiera ido? Hubiese ido con... Hubiese ido Freddy Hubiese ido... O Doctor Eh, así tiene este orden Freddy, Doctor, Spectro O sea, ese era... Ah, son buenos los tres Doctor más o menos... No, es que Doctor sabe siempre dónde están todos muy pesados, Doctor Sí, sí, pero el problema es que si no... El Trister no, el Trister no es El Trister es difícil de usar Muy difícil de usar Yo me doy una idea de qué va a usar Espero que sea lo que pienso Y si no, bueno Ya, ahora que empezó la partida entre nos ¿Con qué va? ¡Está deterioro! A ver, vamos a ver Me mintió Me mintió No sé, por el lag Ahí lo tienen viejo Sí, bueno, tiene... Uy, hay un poco de lag eso Uno va a tener que aprovechar los saltos para moverse más que para golpear Ya sabes, gente, esa habilidad Un más que sabido que es interrupción Buenísima Encontró al primero Le da Si no tiene que ir equilibrada es regaladísimo Aparte está girándolo ¿Qué estás haciendo? Está regaladísimo Le da Le daba Le daba Le daba Alcanzada, sí Después me quería arreglar Es buenísima esa perk Es a donde iba Sí, el compuesto... ¿Le tiene lag, verdad? O me ve con lag Ah, lo pillo, lo pillo, lo pillo, le da Bien, lo tenía chungo Bien, bien, el primero Buen trabajo, buen trabajo No tiene lag y no pudo ni tirar chungo Manitas Manitas Es un motor del otro lado, ¿verdad? Ok Ah, va con manitas, qué bien Se va a pasar a repararse, eh Buenísima Nice Nice Let's go No tiene ruina No, no pasa, no pasa, no pasa Bien Estás dos segundos atrás Acaba pude soñar un poco porque se va a hacer un bottleneck Exacto Ese David King se regaló, eh Qué bien, porque estaban todos reparando al otro lado y tenía que esperarlo ahí a cobrar el peaje Muy bien La agarró ¡Chungo! ¡Oh! ¡Buenísima! Está buenísima Muy bien, le baitó el chungo Let's go Muy bien No lo metió, le tiré largo y le pegó La levantaron, muy bien ¿Dónde ping-pam-pum? ¡Uy! Estamos mal, ¿no? Le tiraron un chiche Le tiraron un chiche Bueno, porque igual tiene que cuidar el motor del centro, está bien ¿Te da algún bonucho con todas las cosas? ¡No! ¡Uy! Al David lo está en el piso todavía Le volunto con Apple y tenés al... ¡Chungo! No tiene, no tiene, no tiene chungo ese No, no tiene chungo ese No, no tiene chungo ese Ese no tiene chungo Bien, le hizo bien, le hizo bien, le hizo bien No juega mal, ¿eh? No juega mal, ¿y eso? Ah, Clau, estaba tirado aquel Me había tirado completamente, viejo, estoy un poco nervioso Lo levantó recién, recién No tiene, no tiene, si ya lo vi aquí no tiene chungo No estoy tuneleando, ¿verdad? Está todo en orden Sí, está todo en orden Sí, se puede nubear, pero no le conviene, chicos Tienen que hacer los puntos de juego Barbacoa, por favor, hablame Y siempre tiene que haber alguien en pie, para que esos puentes jueguen Sí, está permitido usar el Sotanagente No los veo todavía bien Sí, es el lag Cuando choca se le resetea para seguir corriendo, ¿o no? No, sí, o sea, tiene un topetazo, te vas a la pared, puedes ver el petado de vuelta y volvés a correr Son cinco cargas, perfecto Tienen lag, Diego El rojo con el sexto hit, vulnerabilidad, buenísimo Miren, 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 tres, cuatro No, 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 no Ok, let's go Doy dos, Claudio y Leon ¿No son cuatro? ¿Con este? Sí, este es el cuarto Pasa que encima no tapa el contador de cueles ¿El avión? ¡Qué buena! Ya se hace, ya se hace, boludo, ya se hace, boludo ¡Buena! Ahí está bien, ahí está bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Aquel motor no me importa, viejo Si tiro este, otra vez se hace el bottleneck ¿Y eso que yo le dije hoy? ¿Tres? Que no da dos pesos con su coso, su jorobado Ok, amigo Ahí está el chungo ¡Bien! Cuando cuelgue David Pero no lo podés tirar No, el primero es David Ah, el primero, el primero Ah, el primero Lo pararon tanto Podría ir allá Sabemos que aquel motor lo están parando Quizá vaya a molestarse Se está equivocando, what the fuck Si va para allá Vi a alguien Puedes lukear a la... Lo vio, lo veo Lo estoy jugando Si, de hecho, si Porque no se cuenta cómo mató un leo Pero no mató un leo Va bien No, no, va Va re bien Aquí puede matar al león ahí Si, para dejar que se cure Así le cuento un golpe más a Claudette ¿Y eso? Si es inteligente... Uy, qué chungo No, no, es inteligente ¡Uy, tenía chungo! Si, si No lo había usado antes Está muerto, está muerto Ese saltito que Dios te muestra Que tiene un león Perfecto, gente, estamos bárbaros Estamos impecables No, eso también Me atrevería a decir No, no digan nada todavía Que no podríamos estar mejor No, voy a hacerse enojar a Dios Nos queman, nos queman ¡Oh! ¡Uh, me mató! Si, se muere, se muere el león Pero desde luego Oh, se murió No estoy tuneleando, ¿verdad? No, en absoluto No estoy tuneleando, ¿verdad? No estoy tuneleando, ¿verdad? La vio, la vio, perfecta ¿Eso fue bullda? ¿O de verdad alguien se está...? Oh, ok No, ¿cuándo fue eso? Va, va a estar reempezado, ese matón Un poco tunele, la verdad No, no tenés ni idea de lo que es tunelear entonces, Oscar No, eso no fue tuneleando A esta vez te ha respondido el boludo Ni a palo, boludo Lo que pasa es que yo tengo ese gran problema Que me olvido de a quién cuelgo Aparte el team nos está cooperando No, no, no Nadie se puso a frente, nada O sea, nadie lo fue a curir La verdad es que no me doy cuenta ¿Saben que le falta un cuelgue? Exacto Una vez que ya cuelga uno, la verdad Da igual a quien siga después Mientras no sea el colgado Si Lo vio Pobre, me da fejita Ah, Claudio también se muere, eh Va a tener que administrar muy bien los cuelgues Para hacer los once Eh, capaz Ah, vos decís entre los dos que quedan vidos Creo que tienen mucho lag viejo Pobre Pobre No, no tienen tanto lag, eh No, no tienen tanto lag, eh No, no tienen tanto lag, tienen Tienen tanto lag, viejo Como si no teníamos un tipo Como si no teníamos un tipo Que maravilla que lo de también Pimba bomba acá Lo que pasa es que el lag nos dio ventaja, parece Jejeje Fuck Ah, nos alcanzó a chocar Ahí se le acabó la corrida No, en la primera la perdieron No, como es que perdimos, chicos Nos escapamos los cuatro ¿Están viendo el directo? Aparte está hablando de la práctica Jajaja Jajaja Eh, en la práctica Ganamos encima en la primera Debería parquear esto No, no debería colgar a ese, eh Ah, no A su segundo colgues creo Manitas en la punta Sí, sí, en la punta Viejo, esto no hay forma De que me lo ganen, eh Debería ir por el... Coso por el... Que yo nunca lo colgó creo ¿Te ve? Lo veo, está bien ¡El Build no me importa nada! Sigue reparando ese Lo voy a perseguir. Si, al Bill no lo colgó ninguna vez. ¿What? ¿Cómo sabría? Debe tener lag viejo. ¿Qué hacés viejo? Se resignaron parece. Y ya le quedan dos y se tienen uno solo. Aparte están haciendo motores donde no tienen escape. Están abiertos, no tienen nada. Sotan el GG. Yo creo que David King está... Exactamente. Ya pueden comprar zapatillas nuevas muchachos. ¿Si o no? Yo creo que si viejo. Acordar de los 11 coales de gente. Muy bien. Señoras y señores. ¡Ganamos en el torneo! Penalización por bailar. Poca deportividad. No hagas eso amigo. No, poca deportividad. No ha afurnado. Solo se murió, se le estaba moviendo al maos. Los 11 cuelgue me dice Deba, verdad. Pero yo creo que ni siquiera necesitamos el bono. Le dio un roto al maos. Yo creo que no necesitamos el bono. Bien, bien, bien. Yo creo que no necesitamos el bono. Yo creo que gané bien viejo. Pero tengo esa sensación de que me mandé alguna cagada. Hice un tuneleo. Lo de lo más seguro que lo hice porque... Si bien me figura acá que hice 12. Además no tunelió. No tunelaste nada. No tunelaste nada. Muy bien, muy bien. Excelente, señor. A ver, ¿cuánto hiciste? Me tapa la cabeza. ¿Cuántos puntos? 6K de Blood Points. Y bueno, ellos hicieron 5, 8, 14 y 17. 5, 8, 14. Ganamos por lejos. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver qué habilidades tenían. Intervención, pim pam pum, barbacoa y... Estuvo bárbaro. Manito. Muy bien, sí, sí. Good job, good job. Tarjeta amarilla por el aire. ¿Cómo ese hijo de Rami con el aire? Nico, nico, nico. Penalización de 8K. Sí, ya fue. Ahí perdemos. Descalificados por deportividad. Lo siento por tu amigo. Se va con el lente. ¿Has sentido? No. Oh, man. ¿Qué dice el Nicolás? Bueno, oye, amigo, gracias por las 75 estudias. Mañana... Creo que mañana no jugamos, amigo. ¿No? Creo que mañana se sigue discutiendo octavos Igual yo voy a Yo voy a mirar Ahora viene otra partida Ahora viene el equipo de Mayogui contra el de Toxitina Y creo que el ganador De ellos dos juega contra nosotros Así que es un partido que tenemos que ver Si o si Y sería el 30, o sea mañana no, el sábado Mayogui si es main main killer El líder de killer Mayogui va a ir de killer Con la enfermera Octavos va a ser donde Nosotros ponemos la música de despedida de stream No, estoy en octavos Mañana es cuarto O sea contra Mayogui sería cuarto A ver donde se está transmitiendo el tornillo En Letcraft, ¿no? Así vemos las partidinhas De Marjorie Si, 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 ahora vamos a ver la partida de los demás Si, señor, vamos a comentar aquí Uh, está Silverman Me gusta la voz de Silverman Si, 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 ahora lo vamos a ver Al buen Silver A ver Ah, está haciendo los replays Se ve re épico cuando lo veas todo rápido Se ve re proud El equipo de producción es muy bien Estoy, estoy bien pro, Diego Si, si, acelerado se ve pro A ver, voy a capturar el directo de Koso Vamos a una pausa justo Uy, puse pausa publicitaria Chile, está yendo bastante bien en este directo, eh A comparación del torneo de Fall Guys ¿Por qué? ¿Cuánto? Y tiene 216 viewers Y en el torneo de Fall Guys era como 30 por ahí ¿En Letcraft? ¿En Letcraft Stream? Ok Yo voy a cerrar el juego al carajo Fuck Dave, Diego Cerro el juego y vamos a Vamos a capturar esto Yo voy a subir mi ceniza 3 a 2 a 3 Sí, sí, enchufadísimo Muy bien Ahora nos meten un copyright de Letcraft Muéstren, profe, no está nada pasando aún Yo les voy a mostrar cuando ¿Qué es en Letcraft? Silverman, ¿no está streameando? No, 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 está en Letcraft No, 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 está en Letcraft Está en la página de Letcraft 3 minutos Podrían haber hecho una publicación cruzada Con un 3, con un 3 La verdad Silver le traía más gente ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Letcraft? Con un 3 se meten a E ¿Letcraft con un 3? Sí, aparece de Aventota Pasa, me aparece un grupo en vez de una página A ver, acá está Ahí te lo paso, ahí te lo paso Acá está, acá está ¿Cá está? Sí, lo está streameando, ¿Silver? Sí, está Silver y Valdemir No, no, pero... Pero... ¿En su página? A ver, me voy a fijar A ver, me voy a fijar ¡Uff! No está en su... Sí está en su página, Devas ¿Qué diferencia entonces? ¿Por qué están a 2? Entonces me voy al directo de 0, malo ¡No vamos al directo de 0, hermano! ¡Vamos a ver a nuestra competencia! ¿Silver juega también? No, no, es caster Bueno, capaz tengo zapatillas nuevas Y toda salva a su amiga Creo que... Ojalá Tenemos premios ya, ¿no? Porque estamos en cuartos Cuartos sí puede ser Quieran 16 equipos Y pasaríamos a... Sí, pero tenemos 250 dólares repartidos Entre yo solo Son 250 para mi equipo Sí, 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 sí Para vosotros también Entre yo solo el origen Ojalá poder ver los dos streams al mismo tiempo Con Agustín tenemos activado la vaina esa De que puedan ver los dos a la vez, chicos Sí, se puede, pero... Último haces la... Agarrás dos pestañas ahí Dos ventanas Claro Un minuto de pausa Un minuto de pausa Tú no sabías Yo puedo, ¿no? Se llenó de plata de... Tres horas de publicidad, gente Van a ver en mí Van a ver un poco de debas en la publicidad Bueno, yo me voy a comprar el Diablo 2 ¿Cuándo juegan? Acabamos de jugar Vamos a esperar la siguiente partida Que el ganador de la siguiente partida Va a jugar contra nosotros mañana Ojalá, ¿alguno más? Se escucha como unos pitidos, tipo Sí, sí, es del stream Las estrellas del directo Igual no se pueden repetir los killers por si acaso Así que vamos con qué juega Mayogi A ver si quiere asegurar ¿Alguien conoce con qué juega Mayogi? ¿Mayogi? Sí, yo... No, no, no... Y le estuvimos viendo anoche Ah, quedaste la enfermera ahora, por favor Odio a la enfermera Este va... No va a usar su top top Va a usar alguno más o menos El Arbonero también lo usa bastante bien Sí, pero no sé desde la actualización Vi que usaba a la enfermera, al doctor Es que es la enfermera, enfermera Después se le da bien con Oni Deterioro lo juega muy bien Y creo que él sí lo puede usar Porque es por equipo Sí, es por equipo Viejo, faltaba un minuto y agregaron dos Sí, agregaron dos minutos más ¿Qué pasa? No le pongo a esa parte así Sin aviso ni nada ¿Sabes qué? Me hacen quedar como loco, boludo Tomá Espera, te un minuto, toma otro más Encima todo con esa fuente ahí Cero contrastadora Ponganle un marco blanco a la letra, hijo de Ramil Dice que es Main Oni y enfermera Sí, maneja Maliogi Más enfermera y deterioro diría yo No, igual no sé cómo será el nerf al Arbonero porque todavía no lo probé Pero jugaba muy bien con el Arbonero No, es horrible Porque él jugaba muy bien con el Arbonero ¿Pero qué le hicieron? ¿Qué le hicieron al Arbonero? Hicieron que cada vez que apunta, apunta lentito, ¿entendés? O sea, prepara el arma para disparar más lento Ah, perfecto, perfecto Ah, ya no puede amagar entonces Ah, claro Sí, sí, sí Bueno, podéis amagar, pero más lento Amaga, pero hasta aquí amagaste El Pyramid Head amaga también y en lo que clava la espada te haces una hamburguesa, viejo Toda esta buena en el Pyramid Head Pero lo del Pyramid, lo que le cambiaron No sé, yo lo vi medio innecesario Aparte ponen un re metal ahí de fondo Seguramente los creadores de Facebook deben pensar Seguramente DVD es pura muerte, metal Sí, sí, no tengo ni idea Y después entran a mi streaming Nico, Nico, Nico Se ponen a bailar el boludo cuando va a coger el tiempo Con dos antideportivas, 8000 puntos menos Bueno, espero que esta música no tenga el copyright de estos trolls de abeso No creo, no creo A todos juntos nos votan Silverman pone la música a por dos cuando tienen copyright Ponen la versión bien chota ¿Vieron lo de Facebook que cambió el nombre? Que ahora se llama Meta Meta se llama ahora ¿Cómo? ¿Qué cosa? Ahora Facebook se va a llamar Meta ¿Cómo se va a llamar Meta? Se va a llamar Meta, boludo Meta, Meta Gaming Meta Cumbia Meta Metaverso Sí, señor, le van a cambiar el nombre a Facebook ¿Se va a llamar Meta? ¿Pero qué carajo le pasó? Soy streamer Soy streamer de Meta, boludo Véanme en Meta Véanme en Meta, ya fue Ningún click Se puso muy fanático de Breaking Bad su carita Viejo, ¿pero cómo no estoy enterado? Esto tendría que haber sido noticia en todo el universo No sé si en sí la página cambiará de nombre Pero lo que es la compañía de él Ya no va a ser más Facebook Se va a llamar Meta Y quiere hacer un montón de cosas de realidad virtual súper loca, boludo Yo vi ese video Vi un video donde estaba en animación Mark Zuckerberg Y de repente se mete a realidad virtual Pero dije, no, esto debe ser un jueguito Y quiere largar Uh, tiene un totem atrás Silverman Qué buena Ah, sí, está muy bueno Acordate que Facebook es dueño de la compañía Oculus O sea, viste de la realidad virtual Claro Ah, mirá vos A ver, ojito Final con el equipo de Agustín Unaplay Con 56.532 guiades Y Nanomonte B Que lamentablemente quedó fuera Con 33.267 puntos Oye, ¿por qué nuestro team se llama así? ¿Cómo se llama nuestro team? Agustín Unaplay No, seguramente harán puesto el nombre El nombre tuyo El killer El nombre del killer y Qué nombre, ni nada, hombre Estamos, eh Qué loco, no se mueve la pantalla Ahora viene el equipo de Toxitina Que va a jugar con su killer Versus el equipo de Mayuri Un equipo bastante fuerte Como supervivientes Y vamos a ver Vamos a ver Qué tal les va Vale, pues estamos en todos esos segunditos De ya empezar lo que viene siendo la partida Deseenle suerte a todos sus equipos Queremos ver aquí en el chat A quien viene apoyada el día de hoy Cash tag El creador de contenido Que vienen de nuevo Se ve la hinchada en el chat De todos los jugadores Pati está del otro lado Desde la otra punta Hoy lo estuve viendo Jugar con Practicando con Debo Estás jugando re bien En el equipo de Pati De Pati, boludo ¿De dónde? A ti De Pati Mesa Sí, boludo Si Pati juega bien Yo no la puse en mi equipo antes Porque me cae bien Y nada Yo quería que me carree Pasa que me doy un lap guard con esa ¿Cómo que la puse? La puse en mi equipo Dice Te invito a ella y todo raro Bueno, pero acepté Se entiende Acepté porque juega bien ¿Qué partieron ya? ¿Partieron ya? Y mira que nos tocó un mapa Un mapa parece ser diferente Eh, brujita La buena brujita La buena brujita Están jugando por ahí Con la brujita Hay que tener mucho ¿Ya sacan el chat, chicos? ¿Están jugando, hermano? Están, están, están Una brujita Sí, brujita main Muy fácil jugar brujita Y esa es la primer persecución Pero no se está desesperando Valdemir Está creando su mapa Poniendo trampas en el suelo A ver si alguien cae Y empezar a atacarlos Como esta vez Pero no le da nadie Le quito las trampas Bastante bien, Valdemir Sí, aquí es donde Tienen que tener Bastante cuidado De nuevo con las trampas Y las pasan agachados No terminan por activarlas Pero es complicado No le dio a nadie What the fuck Qué buena Qué buena lo que le hizo Que pasa tu oxitina Le pego, le pego, le pego Oh, hermano Ah, van un poco tarde Ah, lo están viendo Tres segundos atrasados Sí, van un poco tarde ustedes Actualicen, actualicen Lo voy a actualizar Actualicen un toque, sí Se le hizo muy bien Sí, lo hice re bien Pero cuánto le duró Esa sombra ahí puesta No, no duró tanto, ¿eh? No, no, duran más Después cruzó con la sombra Sí, muy buena El killer es de toxitina, ¿no? Se supone que es toxitina Ah, es toxitina, ok Se usa el nombre A no ser que se hayan cambiado el nombre Como estrategia Y está jugando bastante bien, la verdad Sí, sí Me encanta la will que tiene, ¿eh? Y eso puede hacer que sea difícil sacarlo de ahí Guau, qué oscuro que se ve Oye, no, ya lo conozco nada Sí, sin filtro, sin nada ¿Y cuál es la skin? La parte de la derecha Es la de... Es la del Herriser Es la mía Ah Cada vez que cuelga a alguien Sale con inconsciencia, creo Y sale un totem para cada uno ¿Tiene algún totem encendido al killer? Tiene que tener uno Que fue por el que colgó Yo no entiendo esa perk, viejo Cada vez que colgás a alguien Se prende un totem Que solo puede quitar el afectado Pero cada vez que colgás a alguien No, la primera vez La primera vez que colgás a alguien No hay que ponerle a que le meter Qué gusto, extraño que tiene Lo debió poner seguro Para que ellos tengan que romper Todos los totems Debas Te ves de killer la que viene Me imagino, ¿verdad? Ya gané Ya gané Un Hellraiser A ver, que Hellraiser es main killer también Yo podría apostar en mi vida A que es lo último que va a usar Debas En un torneo ¿Qué cosa? A Hellraiser No, boludo, Hellraiser Él, Marcos Yo tengo una N Yo tengo una N en el nombre Él se llama Hellraiser Ryzen Con el procesador Uff, segundo motor Falas que tiene El primer golpe Muy, pero muy bien Mayogui se ha vuelto de los tryhards, ¿verdad? Él es super tryhard, boludo Pero lo dice cuando me va Oh, se te pido a otra Se te pido a otra se equivocó Sí, y algo que están haciendo los supervivientes Muy inteligentemente es ¿Cómo debe ser de desesperante que el índice lo huevo tanto con la trampa? Es que lo que te digo Y si alguien sabe jugar No sabe por dónde Por dónde le están reventando Si alguien sabe jugar y te persigue todo el día Te hace un dolor de cabeza No lleva más que un cuelgue Se le puede complicar la partida Y se puede ir penalizado Partió bien, pero se atrasó Con lo cual estaría Uy, muy complicado Que pasen las ciencias Le voy a meter un filtrato a esto Le revientan una trampa Sí, yo también, boludo Ahí está Ah, filtro de grillo Tiene que empezar a asegurar a los que cuelga Tiene que empezar a colgar gente Me hace acordar de los tines brasileros ¿Sabes qué me equivoqué? Que son recoordinados La de la derecha Es la per que bloquea el segundo generador más avanzado Ah, no era que vos dijiste No, no, no es juguete Son todas parecidas los dibujitos igual Oh, le pegó ¿Cuántos cuelgue hizo, boludo? Está el segundo, está el segundo Alcanzó bien Se están viendo real de lanzados Una siga, una siga Yo estoy tirando a Refresh a una así Ya tenés uno al fuerte, creo Se vio al toque Al sótano, ya Y se le puede complicar Le rojo la linterna Lo está viendo re con delay nosotros Nosotros dos lo estamos viendo con delay Lo acabo de actualizar La acaba de colgar en el sótano Sí, yo también lo veo Puse una trampa Ahí te haciéndole el capillo Trampa, va el motor ahora Tranquil, está en el futuro, viejo Sí, nada, eso está, es una iluminada ¿Puedo pausarlo un segundo? ¿Prefieres pausarlo para verlo al mismo tiempo que nosotros? Sí, es la idea, es la idea Lo que íbamos comentando Se apura mucho en tepearse y tirar la manita Puede ser Puede ser, yo de asco con la brujo En el sótano se puede llevar a Transporte de pega, transporte de pega Y no sabe ni dónde está pegando Ojo al campeón, ojo al campeón Puso trampa, ¿no? ¿En el sótano? Sí, puso una, pero no en el camino Estaba media trampa Mira, mira, mira Puede ir igual por él Puede ir, sí, sí, sí No lo han podido sacar todavía Uy, está teletransportándose por todas las trampas Pero no le da nadie ¿Vio a alguien? Ah, sí, está viendo el rastro ¡Tiene un doble coso! ¡Se teleportó otra trampa! ¡Oh, qué bueno que puso dos! ¡Oh, chungazo! Chungazo, sí, pero vendió la otra No, 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 puede tenerle la otra Pero lo puede estar, se puede slugiar ¡Oh, que tenía ahí para colgar a los dos bajos! La verdad, ¿eh? Qué bien que juega Mayugui ¿Quién es Mayugui? ¿El David? No, es el Shake, no el Shake El que acaba de tirar chungo Ah, pensé que era un David, boludo No hay David Es un David, boludo, el que acaba de tirar chungo No, no, es un Shake De hecho, creo que no hay David, boludo No, 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 es un pedo, boludo No, no, es un pedo, boludo Me dice el David, que tiró chungo No hay ningún David Está bien, viejo Yo que vos me pongo un i7, pedo Un Racing de eso No, no, no Ahí no me teleportaría Yo tampoco Ah, no, pero sí Yo ahí, porque el superviviente se regresa Sí, sí, sí Y ahí le rascas un poco la espaldita, masaje, todo Me pone nervioso que no cuelgue a nadie Tiene que empezar a colgar ya luego Le queda un motor Lo pará, amigo, a ella también le va a poner nerviosa a no colgar a nadie Al mato, a día Sí, pero que deje de chasear cuando se alejan A ver, puede ser en inglés Uy, se apura mucho esto Se apura, pasa esto Sí, sí, literalmente ve el futuro Ahí vimos Perdón, perdón No, 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 por favor Hablá con Dylan mejor No se puede ir Tres, dos, uno Ahora le pega un pallet Bien Uy, ay Ahora le pega el pallet Y luego rescatando la labor por tanto del killer Que lo hizo bastante bien en un momento Había empezado re bien Yo le dije Sí, podía hacerle una buena partida ¿Cuánto fue el que hizo? Dos Tres Tres Hacer dos más O mínimo agarrar a alguien ahí para cambiarlo en el endgame Te acuerdo Los tengo en 1080 y se me ve Sí, sí, yo lo veo Tengo pincelada Calidad automática de un 80 Debe ser una retransmisión Deben estar haciendo algo raro ahí en Porque Acuérdate que hay un tipo de Porque lo debe estar capturando El de Letcraft Lo debe estar pasando a Silverman Y al tener varios procesamientos El mismo video Se debe ver como el objeto Se dirige un poco ahí todo rancio Todo pincelado Me pone nervioso igual que se teletransporte la trampa y pegue de una Sí, es verdad Pero eso es lo que hace la bruja, ¿o no? No, te transporta, ve dónde está y pega Porque si no está tuyo Tiene un add-on Corrige al mes si me equivoco Que creo que se activa cuando el superviviente pisa la trampa Incluso no estando tan cerca O sea, entendés que la trampa por ahí la podés pisar estando a 3 metros Y teniendo ese add-on creo que primero debería mirar un toque Pero la verdad no estoy seguro Porque yo antes me lo ponía ese add-on No es una cigarra A mí me gustaba un add-on que se ponía así Cuando te transportabas te veía a Laura Está bueno A mí me gusta poner add-on rojos Ah, sí, esos son más probes A mí me gusta poner add-on rojos y violetas El de vulnerabilidad de jorobado Ese... Cuatro en vestida y la quinta te mata Te das cuatro cabezazos en la pared y toma Esa ahí esperó y le pegó Bueno, igual va a sacar puntos por daño Ha pegado mucho Sí, 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 pero tiene que hacer los cinco juegos porque si no tiene una penalización en el culo Sí, 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 pero jarte, ¿eh? Esa es de 8K, esa sí es de 8K Pero tiene que agarrar a alguien ya y cambiar ¿Cómo se llama aquí? No es que yo quiera cambiar, gente, sino que la regla del juego te permite cambiar en el airgate ¿Qué? ¿Cómo se llamaba de killer? Oxitina Oxitina Ojo, ojo de karma Uy, mira cómo le bota la adrenalina Se dejó pegar, viejo, la Nancy ¿Qué le pasa? Ah, adrenalina, quería que la ciga Mira qué basura Al que agarra... Uy, está complicado para el killer Pero está complicada ya, viejo Pues seguramente deben estar abriendo aquella puerta Se curó el shake Uy, está con una cara No, y el shack no lo han tirado Oh Yo ni me metería al shack, ¿eh? Ah, igual el Oxitina no está jugando de killer ¿Ah, no? ¿Y quién es Toxia? El Bruja Point, ella, me boludo Porque estoy viendo el stream de Toxitina Y está con una cara como media frustrada Pero no está jugando Ah, bueno, entonces se pusieron nombres similares Debe ser el novio, si se llama Toxia Puede ser Che, y le jugamos bastante bien al Bubba, viejo El Bubba lo jugamos bien ¿Ustedes qué dicen? ¿Jugamos bien nosotros o el Bubba... ¿Qué es Time Bubba? Nosotros tenemos suerte que tenemos perks para correr Va, yo por lo menos tenía agilidad Yo le salvé la maldita vida a Debe, vos llevaste sprint, ¿no? Sí Yo he hecho Ah, claro, por eso moriste No, me morí, boludo Para, para, yo estoy viendo la partida del paseo de mañana Esto es todo Uy, ya tiene abierta la puerta Tiene persecución a full, ¿eh? No es bueno para el killer, tiene persecución a full Le da puntos No, porque también no tiene la solución Porque, claro, y aparte le da puntos Bueno, los survivors ya sabés que tienen un montón de puntos Uy, que cuelgue a uno, amigo, que chacea un poco Bueno, supongo, supongo vamos a jugar contra Mayogui No termina, no termina de cosa De tunelar a uno Como para asegurar un cueve Lo deja, le pega y se va Está cuidando mucho esa puerta Tampoco es amar para la brujita Porque mira, 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 si va a aparecer igual Está cuidando esa puerta y van igual Ah, no, mira Uy, le pego, le pego ¿Tiro a alguien? No Yo la perseguiría a la muerte a esta mujer No, 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 no Ya está Señoras y señores, trencito a la puerta Y el coche del pared Guarden de sangre Sin... Sin colgar a nadie Como el de Freddy Como el de Freddy ¿Qué hija de rica? Se llevan el conozco Ah, pero bueno, penalización Tiene penalización de 8K Hicieron como 31K de promedio Hicieron mejor puntaje de nosotros los otros Sí, sí, bastante Ay, ay, ay Debas, ¿vos te ves jugando contra Mayogui? Está re seguro Sí, boludo, pero igual son muy buenos Son buenos, la verdad Tanto de surbi como de killer Me pego una noche de desvelo Acá jugando al sorbo Sí, pero no sé La bruja jugó Partió bien Colgó uno Y la perdió en el sótano En el sótano lo tenía Para mantener uno en el sótano Y no aprovechó Se le fue con chocó Empezaba potente la bruja Yo por un momento pensé Madre mía Qué clase de killer está jugando Le daba un golpe Le tiraba en el pad Se le transportaba con la trampa Volvía bajando Estas son los replays que ponen Y pusieron replays míos, ¿verdad? Sí, sí Que se vea rápido Parece re pro ¿Qué es eso? Erraste un solo golpe En toda la partida ¿En serio? Es que te roto, viejo Sí, al inicio No, y al inicio Te comiste uno también Cuando te saltó por la ventana Y te decidiste ir a romper La puertita de la... A mí me parecía peado Pero igual... Igual después lo agarró al toque No duró mucho Acá Acá Ahí podría haber hecho una partida Efe Efe por nosotros del futuro Soda, ¿qué ves? A ver, boludo Quedar en cuarto de final Tampoco... Tampoco está mal Tampoco está mal Yo no estaría tranquilo En tu lugar Habría que darle un billetito Ahí a Mayuri Vamos a estar dando por sentado Que voy a ir yo, ¿no? Yo pensé que ibas a ir vos, boludo Si siempre... O no, si gente Siempre le pregunto ¿Te ves para ir con ellos? Y me dices Sí, sí, sí Sí, sí Está resuelto Siempre Hoy es el primer día Que hablamos de algo del torneo Y me dices Siempre Actualizo Y ahora me siento en el sotano Ahora sí que estoy tarde Debo lo que hice Y vos, Soda Ahí sí, ¿qué cosa? ¿Te ves de killer contra Mayuri? No, no, no Es que yo no juego a killer O sea, la verdad Solo hago las misiones Y una que tantas veces Lo veo a Soda Pero bien mal, ¿eh? Ustedes no están hablando con él Pero lo siento súper mal Este tipo, viejo Y lo peor es que me ponía nervioso Cuando yo iba de killer El hijo de Remy Le estaba en la mierda No, ya, usted me dice ¿Te ves de killer? Antes de empezar el torneo de día Antes no hay chance No hay chance O sea, el ridículo ahí Dice Te ves de killer Le está pasando súper mal Y lo peor es que yo Yo practiqué con un killer Porque dije, bueno Este Tiene killer de capitán No voy a jugar nunca más Hermano O la pierdo O va a otro Cuando vos dijiste algo Que tenías que Cuando dijiste que yo juegue Dije, bueno Voy a practicar de killer Que es lo mejor juego No, chicos No me tengo que jugar capitán O sea, yo Dije, bueno Entonces no juego nada Toda la semana No jueguen una sola partida de killer Le avisante de ayer Dice toda la semana Dale, boludo Ponete a practicar Esta noche te ponés a practicar Viejo Y somos el próximo killer No hay chance Pero ponete a practicar Con un buen killer Qué sé yo El trampero El demogorgon Un killer que sea bueno La lección Practicamos unos cerraditos No, no ¿Qué cerraditos? Cerraditos A ver que tengo No, viejo Vos tenés que meterte en pública Y ganar a lo demás No querés jugar contra el final boss En práctica, hermano Yo tengo toda mi fe en Devas Que lo veo fuerte jugando de killer Así que él sabe Te digo algo, ¿eh? Yo es verdad Cada vez que veo su stream Está jugando de killer ¿Sí o no, racita? Me pega, ¿eh? Malditos mexicanos No, no, no Devas Para mí Yo creo Yo si Yo fuese el DTE Y tengo que elegir Quién va a patear los penales Yo ahora mismo pondría a Devas Que Devas después lidie Con el peso de lo que estoy diciendo Tengo la derecha mágica Pero le daría la tranquilidad De que Si perdemos no pasa nada Encima Mayogui ¿Está Parcival y esos en el torneo, boludo? No, tiene Aquilate Que también es muy bueno ¿Por qué? Yo creo Yo creo que Mayogui Es como el final boss Es como estar en el mundial Y que en grupos Estés contra Inglaterra Francia Yo creo que es el más El más fuerte de todo De todo lo que está en el torneo Y lo tenemos en cuarto, viejo Esto joda ¿Quién lo organizó, hermano? Por favor Devas, hicieron bastantes puntos Porque estaban farmeando Eso es legal ¿Sabés lo que hicimos? Un motor hicimos Por eso, nada más No es que nos pusimos ahí A dar vuelta alrededor del killer No Es verdad Y aparte está permitido el farmeo En los primeros torneos No lo permitían Pero está permitido Creo que no dejan Que se dilate mucho la partida ¿Entienden? De haber ciertos límites En plan Si los tres motores Están al 99 Y seguir pelotudeando Yendo a buscar el killer Ahí yo creo que Te dicen Pará, hermano Portate bien, loco Hijo de remil Ahora ya nos dejan En suspenso No hay cronómetro Me voy a mutear Un poquito Para leer un poco el chat Vuelvo en la siguiente partida No miedos No pueden ir el timing Quiero ver cómo va Con respecto a ustedes Cuando pongan el contador Voy a ver Los killers que hay No, si no hay timing O sea Hicimos En total 56.532 puntos Y el equipo de Nanomon Hizo 32.267 Una sola partida Sí, sí Y el team de ellos Ahora el de Ahora todavía no me dijeron Y el de Mache Todavía no me dijeron Pero tienen como 31k de promedio Sí, sí, sí Y ahora como saquen de sur Yo creo que van a estar por 60 Algo así Aparte se nota Porque de killer Es más Pudimos haber sacado 5 más Si Agustín se había llevado Con los cuelgues Pero no nos hacía falta Eso Igual nosotros fuimos Contra un killer Que mata de un solo golpe Con su habilidad ¿Y? La bruja como que Es puro chaseo Y no chaseó ninguno Como que pegó un hit Después chaseó a otro Y así Nunca llegó a La jugó muy mal Ahí empezó Ahí está viendo la cara De Lord Caster No, yo todavía no Acaba de empezar Yo estoy viendo nuestra partida Todavía Ah Madre amigo ¿Cómo actualizo para retrasarme? ¿Por qué tan atrás estoy? Amo Amo la barba de Silverman Es una masa A ver qué asesinos hay en el juego Gente jugamos Nosotros estamos viendo Nuestros contrincantes de mañana Y yo me vería re bien Con la legión Mira, hicieron 31k puntos solamente ¿Eh? El tema El problema es de la legión Ah, pero es que le falta El promedio de la siguiente partida Nosotros hicimos 29 Ah, ok, ok, ok Le falta el promedio Con la siguiente partida Yo creo que sí Te saca 32 de De killer, ¿eh? Eh, si va Mayogui Es que le gusta mucho Caminar de espaldas Con los asesinos Hacer amagues De esa forma Para que los supervivientes No sepan por dónde viene Y pum Se coman los golpes Ajito, con el boomgolf Mientras vemos ahí Pues la diferencia De puntos, ¿no? Que en esta primera De las partidas Tenía un trabajo impecable Por pagar el equipo Ah, bueno, su asesino Va a salir así bien Con 31.558 puntos Para su equipo Y Toxitina De killer Se llevó 15.300 puntos Es una ventaja Bastante, bastante potable El tema es que si son muy buenos El Hilary no rinde tanto Y aquí nos vamos directamente A la partida de buen Silverman Eso es muy bueno Y no, ojo Porque estamos en la residencia De Chamaoka Y el killer Otra bruja Tienen que por lo menos Colgar cuatro personas Por eso le metrían Penalización al killer El día de hoy Y quedamos De esta partida de nuevo Mi buen Silverman Venimos de una partida Donde es Toxitina Contra el buenardo de Mayogi Acá la gente estaba diciendo Que vuelvas a jugar a vos Después de esto Si vos pueden poner los brackets Para ver los siguientes duelos Que vamos a estar enfrentando Viene Kalahar Contra Joey Justic Y para finalizar el día A quien vamos a tener Mi querido Valdemir Eh, para cerrar el día Pero si no Nos pierden nosotros ¿Por qué tuviste que sacar tu vas En la primera partida? Eh, mañana está Patty Contra Harry Gamer Agustín ¿Te hicieron el sorteo Para ver contra quién salíamos En primera ronda? ¿Y los órdenes de los brackets? No, lo hicieron ellos solos El sorteo Ah, cualquier cosa Eso no fue sorteo Eso fue sabotaje Hay mano oscura aquí Mano oscura No, yo creo que si hubieran puesto Si hubieran amañado el sorteo Nos hubieran puesto Para que en el caso de pasar Estuviésemos en estancia Más adelantada contra Majoy Sí, si hubiese Porque sería una semi O una final más Pará Pero vos debas tener La autoestima muy alta, amigo Eh, sí, sí Veo que estamos Pero escúchame Sea que ganemos nosotros O ellos Aún así hubiera sido mejor Encontrarnos en semis O en final Sí, sí Mirálo, tío Tú lo tenías así adevas, eh Dicen, no Como si fuese Brasil En el Mundial Y estuviese armando el fixture Nada Nosotros lo ponen Para que nos enfrentemos Con Argentina En la final Ya sabemos quién juega La mitad de los sábados O Estados Unidos Sí, sí Para Agustín Bueno, voy a actualizar No, no A ver No sean hijos de perra, hermano Es el capitán, creo, ¿no? Sí, el capitán El capitán Abrió el marcador, hermano No, no, esto fue el grupo El grupo fue el que abrió el marcador No, ahora empezó Pero, paja, ¿qué tiene miedo, hermano? Está ya, vamos, un segundo Oh, deterioro Mirá, cambió No, deterioro, no, 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 por favor No, no podía cambiar Eso es que demodoro 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 Ya escuché la adena Lo tenía abandonado Demodoro Era la bruja ¿Era la bruja o era la garrita Del demogorgon? Sí, todos empiezan la partida Rápido Cuando salió El superviviente Mayor empezando muy bien Reventando las puertas Como asesino Es una de las mejores cosas Que debes hacer Cuando ves puertas Debes de romperlas Porque si no Ahí te pueden hacer Bastante grandes Uy, le adivinó Que era el primero Cae el primero Y por ahí tenía otro Pero dice Yo soy seguro Yo lo desconozco Completamente Yo me acuerdo Hace cinco meses Ya le terminaron También el primer motor Cuidadito Que es el trámite Primer cuelgue Primer motor Pero Pero no pasa nada Los asesinos saben Que el primer motor Siempre va a salir Hay muchos Incluso Tiene las partidas Cuando ya están Dos motores Porque es complicado Pará hermano Calmado Yo no lo conozco Mayor Tiene lo mejor Para el final Mira ahí Colgó a la obsesión Primero Pero boludo No está campeón Ah Eh Ah Eh 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 No, mirá Olí Como apale Democor con Feo Ah, vos estás adelantado No, no, no Disclante Que pase Sí, sí, seguro Ahí en el pico Oh Oh Mentira Es un segundo ¿La chungo? El chungo No dice Nosotros estamos viendo Este me está confundiendo Mal, Soda Pasa, Soda Tiene internet de Chile Chile allá está Año Ludo de ventaja Quiso colgar a alguien Sin haberlo agarrado ¿No? Sí, sí Miró el gancho Como diciendo Bueno, pero voy a colgar Creo que lo colgo Creo ahora Y hay algo bastante Bastante interesante El equipo de Toxitina Está utilizando Se está queriendo colgar Cerca de algo Se me traba el directo Carajo ¿Estás mirando desde la página O desde tu Lo estoy mirando Desde Lo estoy mirando En la página Boludo O sea Ah, porque a mí se me traba Nomás cuando lo miro Desde el OBS Entonces se le traba A la gente que lo está viendo A través de Tu stream Parecía que quería Sus brazos Valdemir Sí, se queda re tranquilo Bueno Haber estudiado La bendición del Venga, buenos días A lo policía ¿Cómo estás? Me acuerdo No, no Estaba mucho mejor Cuando Silver lo organizaba Boludo Uno podía verlo ahí A Silver Claro En la pantalla Uy Comió paletita ¿Sí? Hacía una Esa Uy, ese chungazo Uy, chungazo bueno Pero ¿Quiénes son Estos equipos? Uy, hermano Un cuelgue y un motor Van a la par ¿Eh? Van a la par La que lo dejó bien Lo pasa Él la tiene Se la dejó muy fácil Ya, boludo La partida anterior Fue un snowball increíble Le va a pegar Dos cuelgue, ¿no? Tres Tres Este es el tercero, ¿no? Sí Cuarlitos ¿Qué es esto, boludo? No puede salir Está atrapado Tiene quebrantamiento Boludo quebrantamente ¿Quién chabuco? ¿Qué es esa habilidad? Nah Pues en la que escuchás El radio de terror Ya te En la que escuchás El radio de terror Ya soltás el motor Ah, perdí medallas ¿Perdí medallas o le dio Con el de especial? No, le quiso dar El no tonelero Está muy rápido Porque le he pegado Con la cosa Yo le hubiera pegado Cuando le pegás Con el poder Sí, la verdad Yo también Pero podría haber sido Tiempo prestado Y pierde un montón De tiempo Ah, lo alcanzó Mirá que mala leche Toda Ya la hace a propósito ¿Cómo hago, amigo? Tú hizo diez veces A ver, déjame Dejame 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 Se está metiendo El agujero Se está metiendo El agujero Se está metiendo El agujero No Salió del agujero Voy como tres segundos Adelante ¿Qué hiciste Con la ventana cerrada? Se comió Una mague Mayogi Con la ventana cerrada Boludo Para nervioso Mayo Boludo ¿Pateando el motor? ¿Pateando el motor? Bueno, igual Se fue nervioso Pateando el motor A ver No, no No puedo actualizar Lo menos, amigo Arreglen su internet No puedo retroceder Pero es que yo lo actualicé Para, para, para Lo estás viendo Desde la página de Silver De Letcraft Ah, quizás es eso Lo voy a ir a ver a Letcraft Dame un segundo Por dos Quizás hasta se ve mejor El Letcraft No, igual se ve medio Píxeleado también Entonces se manenturaba Está muy bien Del de Silver Apoyando a la Hubiera dado partido Por eso, amigo A los creadores Estamos bien Apoyando a los creadores Oh, creo que se ve mejor Uy, se ve mejor, hermano ¿Pero sé? Se ve menos peor, diría No, no, no Exponencial No, pará Se ve como el culo Eliminar los palets Hay que apreté Me quedan en el de Silver Lo creo que está adelantado A ver, pará, pará Y ahora, ¿qué está pasando? Limpiando la zona Cuando tienes ya esa ventaja Es que yo no puedo limitar la zona No pasa nada No quiero que me estén Limpiando aquí Con los palets Que no pueda llevarme Un superviviente Ahora tengo yo Guau, ponle cero Ponle cero Se cruzan los heridos Uy, qué bien que se la puso Que bien calculado que se la puso el Félix Siete cargas de lo mejor para el final ¿Cuál está? Ocho con esta ¡Olé! Ay, estaba esperando ahí Paletazo Uy Uff Ahí, ahí la vio Acabo de ver el chungo Pero míralo eso bien ¿Por qué? Porque sabe que... ¡Por un pelo! ¡Por un pelito! Me escapé Ahora paletazo F F Intentó, intentó ¿Qué pasa? Te veo con la etapa a todo Encima el colgante este, boludo Tic-toc-toc Uy, ya fue, amigo No sé, le quedan dos motores nomás Hay alguien atrás de él, creo No, sí, se ve mejor ¿Ustedes lo siguen viendo en Ledcraft? Sí, yo sí ¿Ledcraft lo están viendo? Sí Yo lo estoy viendo en Ledcraft, boludo Y se ve ligeramente mejor para mí Menos peor, te diría O sea, se ve un poco choto también, amigo Pero se ve ligeramente mejor Que se escuche un poco más alto Ah, eso es lo de Mena ¿Cómo que te gusta comer cobalto? Coballos Adiós, Carlitos No, no, ahí dice Cuarlitos Porque hay una Q Carlitos Oh, ya murió uno Bien, ya ganó Mayorki, hermano ¿Cómo te debas contra su equipo? Y me veo expectándote, Marquitos Estoy con el culo en la mano Me veo expectando ¿Cómo me voy a ver, boludo? Mira que este motor estaba ya Una más carón que la otra Y eso es tener noción Tener noción de lo que está pasando en el juego Tú sabes Es feo porque es como cuando te toca una SWF en Brasilera y están todos clic, 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 clic y son todos buenos Y son todos buenos y no puedo atrapar a nadie, me pasa, boludo Y te comes labrón que decís ¿Es más fácil decir SWF que decir un team? Sí Una primae Me acostumbro a decirles a SWF Joder, desacostumbrate No puedo, no puedo Me va a poner muy nervioso Me va a poner muy nervioso Me va a poner el videojuego esto Me va a el etapa todo ¿A qué le gusta más primae? Mirá cómo le ve el colgante ahí todo Para mí es que es a propósito Hay que ponerse ese colgante ¿Para mí? Es que creo que Era el vestido igual, lo que más le tapaba Sí, pero se ven los colgantes A veces no es una mala idea Porque los supervivientes ven los colgantes cuando los cuelgan Y el killer debería ver los colgantes cuando cuelgan al killer No, ¿qué te dicen? Cuando los tunean Mirá, ahí se ha vido al carajo Sí, 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 no Tira mades para cuando son muy buenos los survivors Si lo trapa, creo que también ¿Qué estás queriendo decir, amigo? No, nada No, nada Pero sí me viene a hacer eso Mirá, mirá, quiere hacer los once cuelges, ¿eh? Sí, sí, quiere hacer los once Atrevidos Yo ni me aviveo, ¿verdad? Yo no entiendo nada De hecho, yo después de saberlo Ni sabía cómo hacer los once cuelges ¿Qué tengo que hacer acá, no? Colgar a... ¿Tenía que dejar que lo rescate? Sí, sí O corretearlo sin pegarle, ¿no? Mientras el otro estaba perdiendo cuelges También Me imagina ¿Cómo dice el primer killer que se va a llevar a todos los survivors? ¿Están olvidando tu participación? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Dijo el primer killer que se va a llevar a todos los survivors ¿Cómo? El primer killer Aparte, solo jugó a usted Y aparte no es que jugaron tres, cuatro kilómetros ¿De verdad, boludo? Te olvidaron de una Me acaban de ignorar a lo loco ¿Qué jugaste? No lo habré soñado, hermano Porque la verdad tengo hasta sueño Es un intila de lo que pasamos Un efecto Mandela, ahora te toca Sí, 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 un efecto Mandela Imaginadme, muero, boludo Yo no quiero jugar Ve, mirá, vamos a ver los colgantes ¿Qué, sí? No molesto Ahí está, mirá, un justiciero le comentó Ahí está, ahí lo dijo Sí, lo dijo Ale, boludo No hizo, no hizo No hizo las once colgantes Contra Devas Contra Devas Contra Devas Contra Devas ¿Escucharon eso, verdad, gente? Me lo reyenta todo Mirá, boludo Yo te digo algo A mí no me parece justo Que yo tenga que ir de killer, eh A mí sí, porque si te fue bien Porque tenés que jugar una segunda Es como cuando ganás una Tenés que seguir jugando Hasta que pierdas Ah, si perdemos No hay más chance ya Está loco ¿Va Devas con Trickster? Los humilla a todos Vos ya estás Con el pecho Aparte Devas quiere jugar, boludo Devas quiere jugar No le quites eso Ah, tiene razón Quita de todo menos eso, boludo Tiene razón Si quieres jugar es otra cosa Si quieres jugar es otra cosa Uy Me voy a mostrar un replay De cómo juega la gente ¿Tendrá un editor de video Ahí atrás, boludo? ¿O cómo es la canción? Rapidísimo el tipo, eh Yo editaba video En cumpleaños así En tiempo real, eh ¿Ah, sí? Me lo imagino Y lo peor es que Estaba en una fiesta Y yo estaba en un cubículo Bien chiquito Con una notebook Editando Gente que mandaba Saludos al cumpleaños ¿Te llevaban chichitos? No, yo me la pasaba Comiendo de todo, eh Muéstran cómo le pegan Con el pal Sí, sí Y cómo lo segan, eh Un mal alecho El editor, boludo Vamos a poner un clip acá De cómo le pegan al killer No todo es color de rosas Bueno, muchachos Llegamos a cuartos Llegamos a cuartos Papá, let's go ¿Quién se lo hubiese imaginado, hermano? No sé, sí Yo soy main serve Vos debas jugar más, viejo Vos debas jugar más de killer Me veas que come el mage de la ventana ¿Qué pasa hoy? Más de esa ventana A veces suele estar abierta Pero se notaba Sí, sí Pero se veía No, pero de arriba no se ve Que está cerrada Igual quiero ver el salto que le pega Si nosotros vemos desde la perspectiva de killer Y si nosotros lo vemos Sí, claro Uy, ahí cuando le metió el juego Al Felix se la repuso Y dice, oye Yo sé dónde están mis motores Porque voy viendo Ah, pero cómo desearía verlo Con el formato de silver ¿Cuál es la diferencia? Es muy Como lo organiza silver Aparece Mientras habla acá Silver aparece Aparece la interventora Me pega en la nuca La interventora Ah, el torneo silver Al que no me invitaste El que no te invité Exacto Pasa, yo no tenía equipo Me invitó Pati Lo arrastró Pati ¿Y cómo le fue? ¿Cómo sabe la respuesta? ¿Pero quiere que le dé el pie? Debe ser que ahora estoy en tu equipo Pasamos la primera ronda también Pregunta con una víbora ¿Y cómo le fue? Creo que hay un factor ahí Que cambia las cosas Punta contra 60 Y aparte lo sabe Lo sabe Yo sé que lo sabes No, no sé Pero eran de 16 equipos también Mirá, ellos hicieron 60.730 puntos Y nosotros 56.532 Tan malo nos fue, eh Ojo A 4K de puntos 4K de puntos más que nosotros Exacto No es mucho, no es mucho Y me lo preguntan Perdón Mayogui Mayogui es amigo de la casa, ¿no? Pero quería que gane esta excetina Para que no la tengamos tan cedida A mí, yo quería que se le desconecte Teovalo O sea, esto lejos de ser algo malo Para Marjo, lo estoy halagando Escuchame, si se le desconectaba Tres veces Seguían ganando, bro Y más o menos Acá está, semifinal Agustín en la play Ahí estamos Cuartos, cuartos De haberte puesto Agustín Ahí queda perfecto el nombre Yo no me puse nada, boludo Esto lo habrá editado alguien No, le pusieron el nombre de los capitanes Correcto Y se va a tener muy emocionante Claro, o sea, no puse nada, boludo Ahí queda mejor La última Ya vengo, eh? Ya, ya ¿Viene otra partida ahora? Le voy a poner un menjaja Creo que puso música nada más Cinco minutazos Me voy a hacer un video de caída graciosa De caída graciosa Yo en el mundial del globo Un video de gatitos Un video de mayogia, a ver Cómo juega Mirá, pero me ponen a practicar de kilos, ¿no? Uy, uy Se nos viene difícil, muchachos Sí, está complicado, pero Más que nada Siento que los survivors de ellos Juegan muy bien los cuatro Saben farmear En ningún momento Le tenía miedo al killer Se turnaba para recibir los golpes y todo Uy, bueno, nosotros teníamos el culo Entre el miedo Porque estaba un leader face Podíamos turnarnos los golpes Sí La motocerra dura un kilo La motocerra Le di dos puertas por el jack Y me duró Me dio la vuelta Y me enteró El addon Tenía un addon que duró una guasada A mí, boludo, me perseguí alrededor de un pallet Y es como si gastaste una sola carga O sea, no me seguía Ni me hacía tirar el pallet ¿Viste la oruga que hay que es como una oruga de tank? Yo le di tres vueltas Y pongo en la sierra Y bueno, a la tercera vuelta Me salí Y seguía la motocerra Pero bueno Es largo No sé con qué juega Así tengo que jugar yo Y si no estaba nerfeado el arponero Pero fija Fija que va a sacar enfermera contra nosotros Así nomás se le dio Por favor no, amigo Estoy seguro Que vas a sacar enfermera Solo para trechardear lo hagas Me da mucho miedo la enfermera A mí también no sé calcular yo A algunos le saben jugar bien Pero yo me va a ser pésimo Para jugar a la enfermera Igual eso sí Si va a la enfermera Hay que irse así con chungo Cuando empezó bien la bruja Tuve chance Tuve ilusión De que podían pasar Yo pensé Cuando empezó la bruja De ese es más jovi Porque jugaba bien Pero capaz fue suerte Lo de la trampa y el pallet Más que estar planeado Va vos Entonces Soda No hay chance ¿Pero Deva no quiere ir? Yo si hubiese Estaba jugando más Porque este mes ni juega No toqué el Deva Daily Lo tengo Hace rato sin jugar Pero si hubiese jugado Todo el mes Yo me tiro de kilo Me tengo fe de kilo Igual tengo hasta el 30 Cierto Podemos practicar este día Estos días Hoy y mañana Podría ir con el doctor Bueno gente Hoy son cuatro partidas Entonces fan dos Mañana son las cuatro De los otros cuartos Mañana nos jugamos Entonces parece Y luego ya viene la semi El pasado mañana Semi final De una ¿Qué es esto? Vos solo no jugás ni a palos ¿No? No te digo que killer juego solo cuando tengo que hacer alguna misión Y si gano puedo ganar de killer Pero gano contra rangos 20 Donde no lo subo nunca Yo me tenía super fe con el arponero Pero está ando feado La legión No sé si vas Es un arma de doble filo Porque la legión No solo te das blood point a vos mismo Sino que también se lo das a los enemigos Claro A los survival Y si no llegas a agarrar a los cuatro Es... Sos pollo Sos pollo Exacto Sos pollo ¿Dónde los killer? No sé Tengo una laguna 30 segundos quedan Igual ojo Con addon verde Ahí Se puede hacer Se puede hacer magia Con addon verde La cosa es que En la partida de killer Hay que respetar buenos puntos Colgar No dejar de chasear Como esta bruja Que trolleó en ese sentido Igual se dejó los motores Los tres motores Se los dejó cerca del Del sótano Entonces tal vez quería jugar a eso Pero no resultó Yo la bruja no la suzaba Para mí es un personaje Medio feo Yo la encuentro Uno de los más fáciles de jugar Es fácil de jugar Pero siento que Contra team coordinados No sirve Un team coordinado Te pisa las trampas Te vuelve loco Escuchás un pum 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 Las trampas en todos lados No sabes dónde Te desportar Del fin y al cabo Volvimos a la transmisión A ver ¿Cuánto le falta? Terminó el cantador ya Están 30 segundos Se fue el reloj Sí se fue No hay puntualidad en esta cuestión Cualquier cosa Ya jugamos nuestras primeras partidas Juegos de Survivor y de Killer Ya nos jugamos hasta Los cuartos de final Que son el pasado mañana Pero vamos a seguir viendo el torneo A ver contra quién nos va a tocar O sea ya nos toca Contra el team que jugó recién El pasado mañana Voy a comentar con mi página Eso podríamos hacer Podríamos practicar Algunas partidas Y uno de nosotros mismos Va de Killer Y ver quién es el mejor Más o menos Sí sí Ok pone el primer video De Vitele Aquí Viejo Ah le puso el letrito Temblarán de miedo Ahora más Un segundo adelante Mío No Ya cagué yo ¿Quién de quién de quién de Cómo van? ¿Todavía estamos desincronizados? Un segundo adelante Mientras nosotros Estamos en Argentina Y él está en Chile Se complica ¿Cómo se llama? ¿Alguno sabe cómo se llama Esa canción Que estaba sonando recién? No pero ahora tengo Me gustó Ah le mandan clip De Silva Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Por qué ponen un clip De él que lo están bajando? ¡No puede ser! Un tremendo paletazo Saltamos Ah y la cerda También es un Rpeazo Ahí ponen las troleadas ¿Qué pasa? Ah sí Pero ¿Por qué ponían De Silva Hermanidad ¿Ostín? What the fuck Todo super ¿Cómo? ¿Agradece todos El torneo Está arreglado gente Va a ganar Agustín ¿Vieron? Ah sí Sí También hay sabotaje Acá No me pongan Cinco minutos más Amigo dale ¿Me pusieron Un tiempo de carga Para meterme Un video Y después poner otro Tiempo de carga? Ah Tres minutos Chau Me sigo viendo Estaba viendo El clip De este clip De editado ¿Cómo se llama? ¿What? El De editado El clipazo De la comunidad Hispano hablante Ah Yo estaba viendo La vaca y el pollito Ahí pusieron un minuto Al menos Abajón Contador Cualquier cosa No lo respeta nadie Al deterioro Tampoco le sé jugar Muy bien Yo Ahora Uy Me acaba de entrar De que tiene Cinco cabezazos Vamos bien Igual no se pueden repetir Killers Así que si tuviese Juego con el deterioro No puedo Esa es una mosca En la sopa Madre se está baneado ¿No? Están todos Se pueden cubrir Todos los killers Solo que Ningún equipo Puede repetir Killer Ahora sí Señor Ahora Ningún Ningún coso Ningún equipo Puede repetir Ningún killer No No, no Pero entre ellos Los killers Que han usado ellos Ah, listo, listo Y el Demogorgon Es una buena opción Viene Kalahar Contra Joy Joystick Que a pesar de que Dead by Deadly No es su principal juego Uy Vamos a ver una partida También creo Bastante Bastante reñida Vamos a ver Que mapa Eligieron los equipos Para enfrentarse Y Que asesino Veremos En esta ronda Es correcto Porque de nuevo Lo dijiste A pesar de que Los muchachos De Joy Joystick Tully Y compañía No son main Está muy bonito Ese totem Que tiene atrás Silver Está tomando agua De un jarro ¿Lo viste? No, sí Tiene su jarra mágica Ahí Tenemos enfermea Un pedazo de jarra Un cuerpo Un cuerpo Complicadísimo De jugar Pero vamos a ver Cómo lo hace La enferme Está jugando La partida Está haciendo una replay No, sí Está la partida Che boludo ¿Qué onda con esto Que pusieron tu face Si lo decís Lo hermano? ¿Qué pasó? Como mi face Si lo decís Lo marr O sea Pusieron ahí Ah El video De hecho es el video Promocional Boludo Está editado un poco Un poco En media hora Las troleadas ¿Y por qué poner troleadas viejo? Tuyas ¿Cuáles tan buenas? Encima mías y de silver Dijeron No, si tengo que agarrar Otro streamer viejo Estoy acá una hora y media Estoy viendo otro streamer Ojo, enfermera Minero ¿Quién es? Enfermera ¿Pero qué? ¿Te empezó recién A vos la partida Debas? Sí No, mentira Pero me acabo de dar cuenta Es Minero LR Amigo Por favor No me vengas Porque no conoces a Minero LR Me había olvidado Me había olvidado Por favor amigo Él me ayudó Cuando nadie más lo hacía Y hacía Había alguien agachado Ahí va a tocar Pero vi un rando Usted me hacía Que no le había pegado Al que buscaba ¿De verdad? ¿What? ¿What? Y sale despacio Hermano ¿Qué estamos viendo? Pasito Creo que saldré despacio Enfrente del killer ahora ¿Me haría el favor De no matarme? Hijo de fruta ¿Cómo que? ¿No va a ir a un canal Que tira porque sí? Oh, tiene Para verlos en el piso Uy, tiene vocación ¿Y cómo es eso? Creo que era vocación Con muy poquitos puntos Y aprovechó Pero no sé No, era vocación Enfermera No, para verlo en el piso Vocación Enfermera 75 estrellitas gratis En estos días Muchachos Aprovechen Tienen que compartir Compartir el stream Reaccionar Y luego de unos minutos Le llegan sus estrellitas Para canjearlas Tienen que irse A la parte de estrellas Como si fueran a comprar Y les va a decir Reclamar 75 estrellitas gratis ¿Qué cosa está? ¿Están cerrando motores por todas? No lo critique Es que el Razer Podría empezar a pensar Que vos jugás mejor Que esta enfermera Y vas a jugar Con la enfermera Con la enfermera Con la enfermera Amigo Es minero el ERR No es a no ser Que sea algo de enfermera Pero él la maineaba Cuando tenía ocho blinks No el nuevo Eso la verdad Eso el stream justo Me lo perdía No, no Estamos jodiendo Pero ni idea Quien es minero Le mando un abrazo Ojalá no esté viendo esto Pero pasa Estamos lo oleando Viejo pedazo de sal Dijo ahí la enfermera What the fuck La killer más difícil Pero la más gratificante Si lo utilizas correctamente Le hacen el segundo generador Se ve complicado ¿Por qué no pueden ganar? ¿Por qué no pueden ganar? Tomá 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 Me siento la enfermera Un linternazo Si, ¿no? Mirá la pared Ay, no Se ve Que va a caer Y ojito que ahora sí Si viene el segundo No los cuelgue Si, y fíjate Lo que decía al principio Ah, pero si llegase Estuñaba una enfermera Con un palo Le hace ahí Le saltan las gorras Le desistan Si, boludo Le saltan todo Le saco Me empieza a Me cagar Podricho Es que te da lástima Incluso el ruido Que hace Muchas gracias Franco Medina Por esas estrellitas gratuitas El golpe empieza Jajajaja Tu, guay Vamos, go Si Ojo, el ruido El golpe Media hora después ¿O no? Bien, bien, bien Narivo lea Narivo lea Charito anti-balas Regalo, colealo Que el pelado es el segundo Yo no vi Ni lo haya levantado Ah, se iba acostado No le gusta, amigo Ahí lo ven con el acechador No, pero vos dice Que no sirve para eso No, no Igual yo me equivoqué Yo esa habilidad no la uso Boludo Se parece a vos No, no se usa Lo único que los usan Son los leaderface O las brujas Se lee el leaderface, amigo Leatherface Leather, exacto No, igual se lee el leaderface ¿Sóntano? Uy, se va al sotanismo Me retaba cada vez que decía el leaderface No lo llevo al sotano Suena mejor Le tenían miedo al pallet Sí Ah, amigo O por ahí es como yo, viejo No quieres llevarlo al sotano ¿Por qué lo llevarías al sotano? Por ahí pierde mucho tiempo Qué ganas con llevarlo al sotano Además de que sea más difícil rescatarlo Y porque si lo llevas al fondo Al gancho del fondo Sí, más, un golpe gratis Sí Para el que salve ¿O habieron el bug ese De que el cuarto motor no suena? Ah, viejo, era un bug Sí, sí Uy, esta enfermera la va a tener jodida Ojo, que es lo que decimos Estarco mucho en vinificatar las persecuciones No, no, me refería al equipo de la enfermera Lo va a tener jodido Che, este montículo no se puede atravesar con la enfermera, ¿no? No, es re difícil A mí no se tenga el salto largo Jamás en mi vida pude atravesarlo No acabaron Con un salto Hay un addon que te alarga el costo El salto de decir Igual, yo cargo al máximo Estando pegado en el montículo Uy, 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 uy Ojo, si tumba dos La partida le da vuelta a Valdemir Acabo de ver el paletazo, ¿eh? Uy, se queda ahí Si se baja en este momento Claudio, se puede llevar vueltas. Quieren lugar a todos eh. Muy bien eh. Ahí sorreguen. Ahí sorreguen. Plácatelas. Dale. Plácatelas. A la bomba. ¿Le puede dar vuelta? La papa, ¿no? Lo puede dar vuelta tal y como están las cosas. A ver Soda, ¿es el futuro? Ahora sí, yo lo llevaría al sótano si estuviera cerca. Ah. Un cuelgue más y ya está, se olvida de la penalización. No se ponen las pilas de su ruedas en este segundo. Más cuatro. Si, si. Ya está. Yo ahí ya estaría aliviado viejo. Colgó la Claudette y el otro debe estar full ya. Ah, no fue nadie. Tendría que ir por el pelado, que lo hubiese colgado. Eran dos fue y tenía un tercero. Sí, lo gancho. Tomá por culo viejo. Va a tener que tomarse un Uber para llegar allá. Llega, 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 llega. Quiero un blink. A ver. Ah, ok. No había visto ese. Ah, mirá, es verdad. Ya, él tampoco eh. Él tampoco. El juguero se le acercó. Por el beneficio mayor de... Eh, cambiando. Ah, está mirando. Es un caminama. No. No, no, no. Es que vio el pelado. Tiro el peor mil que he oído hablar. ¡Se subió a la caja! Se subió a la caja. Está loca. Se le repararon todo. Se va a quedar con él. Ok. Va a abrazar el gancho. Y aprovecha para abrirle la puerta. Ojito, mojito. Puede camper ahora. Puede camper. El dolape estaba cerca. El dolape estaba cerca, así que... Está corriendo a ver si se riega, se riega, se riega. Madre mía, señor hermano. Estamos ya a punto de vivir la final de esta temporada partida. ¿Le quedaron las dos puertas cerca, sí? No, tiene esa sola. ¿Por qué no está campeando? ¿Por qué no? Porque tiene huevos. No, tiene las dos puertas súper cerca. A un salto. Exactamente. Wow, boludo, pero es torneo. Igual. ¡Me vea! ¡No! ¿La basura esta? Esa es cosa de todo antideportiva, lo que se reporta. Y no comentan nada de que le estaba haciendo t-back. Le están haciendo clic, clic, clic también. Y es el mimo David, creo, siguiéndola. Eso es mi barrio. Sí, oíra. Te lo digo, es el maldito David. Y aquí ya puede colgarlo. No, no, lo hizo a propósito, lo hizo a propósito. La joda se empezó a propósito. No, lo hizo a propósito para, porque lo hizo el perejo de David. Se van los cuatro. No entiendo nada de lo que está pasando, boludo. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el blink? Es un auto de carrera. ¿Cómo hace el blink, Deva? Él escucha eso en su cabeza cuando blinquea la... Estaba jugando con la enfermera, entonces... Al pedo del totano porque se muere. Entonces no lo colgues. ¿Para qué lo va a colgar si se muere? No, se muere, se muere, se muere. Uy, está que... Uno quedó medio lejos. No, no, lo puede sacar se muere. Bueno, bueno, mató uno, eh. Que uno lo descuelgue y luego... Cala boca. Están viendo con el... 100% más de delay, creo. No, ahora yo voy tarde. ¿Cómo de la cola te arde, Soda? No. Eh, la hace activa, loco. Eh, llega, 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 llega. No. Estuvieron ahí, eh. Están... Vígan los blackpones arriba a la derecha. No son muchos, eh. Sí, sí, sí. ¡No me jodas! ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? No me jodas. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Ah, yo estaba en serio y el evento le dio 666. Pero a ver siempre te queda un blusón. Sí, 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 como habrá hecho. Ya estaba en cero. Dice, voy a gastar 20... 20.000 puntos, así los que gano me justo deja 666. Eso fue sorpresa esos 666. Bueno, por lo menos para mí fueron re sorpresas, ni sabía que los daban. Dale, ponelo, Faye. Y nunca habían dado tantos. 20.000 puntos como killer y ok, esto que vamos a ver cómo sigue en la siguiente... Fue por el día... Fue por Halloween y el día ese de que no anduvo DVD. Sí. Y el día opuesto. Van muy parejos, eh. La partida de hora va a definir quién pasa ellos. ¿Sí? Empezó un poquito nerviosa la enfermera, se fue recuperando aquí a... ¿Por qué lleva enfermeras si no sabe jugarla? Capaz sí sabe jugarla, chico, pero... Ay, está nervioso. Y que ellos tampoco deben jugar muy mal. Un terror contagioso. Aparte se nota que la wheel que tiene es una wheel re agresiva para buscar un superviviente otro, otro, otro. Otro y desluguearlos incluso. Sí, sí. Pero no les salió. No les salió, pero igual tampoco les salió tan mal la cosa, eh. Te digo algo. No, no. En el interior podías ver que los supervivientes no iban a ganar porque la tenían difícil, pero... En esta, por ahí, si su equipo de la enfermera juega más o menos bien viejo, le dan vuelta a todo, eh. Sí, está... Depende de la venta de la partida de la vida. Y en el marzo vino 19-20 de promedio de la capa. La enfermera. Los surf. Igual no hizo tan pocos puntos la enfermera, hizo 21, ¿no? Sí. No, no me fijé. Estaba viendo los 6-6-6. Es que es increíble eso, boludo. ¿Cómo va a haber un 6-6-6-6 ahí, boludo? Eso fue lo primero que vio, WTF. 20.000. Doble bestia. De verdad, hicieron pocos puntos todos los supervivientes también. Pero tienen bonificación. Pequeña pausa. Metanme publicidad, hermano, en vez de esa música. Cinco minutos. Eh, está mal igual la música, Pedro. No es mala, boludo. Es un instrumental de metal. Si van a meter metal... Acá Silver estaría ahí. Sí, porque ahora analizaremos este y aquello. ¡CHALECO ANTIBALA, PUEDE! Agarra su jarra. El instrumental genérico que están en las intros de videos de... Voy a ver el video clip editado, ya, f***. Yo voy a ver videos de Majo y a ver cómo juega. Está medio callado, Xodo. Me mandan cinco minutos aquí y me pongo triste. ¡Muchas gracias Jorge Manriquez por las 65 estrellitas! Bueno, ven para mañana, o sea, para pasado mañana en realidad. La tenemos difícil, encuentro yo. La tenemos difícil. Pero podemos. Final adelantada. Nos debía tocar en el otro lado, amigo. Es el problema. Nos debía tocar en el otro... En el otro bracket. ¡Gracias Felipe Sid por las 75 estrellitas gratis! ¡Esa es Chris! Por las 75 estrellitas. Bueno, voy a buscarme algo para comer y vengo. Mejor que ensemigo... ¿Qué te lo haces? ¡Sí! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias a Cristina y Igor por las 75 estrellitas. Gracias por ver el video. Gracias. No agarrazo nadie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salgo. Estaré pensando Silver mientras que comenta el partido no? ¿Estos muchachos juegan Free Fire? No, creo, me comentaron en el chat que juegan... Warzone, Warzone, Warzone Te acordás, Nabuel, que juega Warzone Quiero hacer lo que vamos a dar en esta tercera de las partidas Quien de nuevo empezaba bastante agresivo La Cerda y poco a poco los Rebels como que han tenido un par de respiros Pero esto no es suficiente para seguir acumulando puntos Sigue teniendo ventaja La Cerda, dos generadores encima Y Oquito, que ya le explotaron ahí y le fallaron La de esta... La de esta... Eso, oh... Amej que desperdició el leprim ¡Ah, pero mirate por...! ¡Le explotó el casco a alguien! ¡No! ¡Era el aslaulé, boludo! ¡Tres partidas le duros a Amejka! ¡Tiene nosotros al lado! El mata 69 Es mi partida favorita, amigo, esta Es mi partida favorita, viejo Era de bajar a su lado El mejor superviviente hasta ahorita de este equipo ¡Qué bien! Tiene que poner ahí al equipo en los hombros del mismo cual sípila para cargarlos porque lo tiene... No está donde ir, por... ¡Me da pena! ¡No, amigo! ¡Tiene un pedazo! ¡No! ¡Me da penita! El mata nunca pudo quitarse el casco Y ahora tú y está en el piso ¡Madre mía! ¡Ya nada más! ¡Ya nada más! ¡Ya nada más! ¡Ahí está! ¿Y justo estabas diciendo al mejor superviviente que tiene el equipo? ¡No lo han colgado! Mata explotado ¡Esto no pinta nada bien para los muchachos de ahí! ¡Me lo trae! ¡Me lo trae! ¡Me lo trae a lo lejos! ¡Pasó de todo mi querido Valdemir! ¡Sin los chigazos! 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 ¿Qué haces? ¿Tienes un gancho ahí? ¡Tienes un gancho ahí nomás! ¡Si le chasoté me voy a reír! Le rescataron los survivors de frente y la serrita lo aprovechó bastante bien Y a pesar de todo eh A pesar de una partida algo trágica De verdad, de verdad eh De todas maneras le alcanzaron los motores ¡Está fecada al principio! Y yo creo que alguno no sabía que el teatro se lo tenía que quitar y reparaban igual, ¿no? ¡Se muere el colgado! ¡Uh! Lo sacó justo ¡Puede el joystick! ¡Hm! 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 La cerda va a todas las canicas a eliminar a estos 2 muchachos No alcanzó a correr nada ¡Pobrecito! Lo va a agarrarojito ¡Es que no le va a salir el minero en el piso! Lo va a volver a colgar, sílo hermano ¡De nuevo! La cerda que todavía tiene posibilidades pero tiene que hacer un cambio de actitud Tiene que cambiar el chip Echarle un poquito más de ganas Todavía todo es posible pero la verdad es que la cerda tiene bastante ventaja en esta Sí, mira que la MEC ya se acaba de curar, eh Puede ir por el rescate para sumar unos puntitos extra a menos que la cerdita la encuentre primero parece parece que yo acaba de morir también ojito ojito entre los dos que quedan va a ser muy complicado porque si lo rescata la cerdita ya va a ser así que ya saben el tocó el motor allá empecé con una feca gente mire oh claro tiene supervisión o menos que haya reducido a cero parece que regresó a cero creo che che igual ponele que seas nuevo en dvd pero como vas a empezar a feca claro es mas nuevo es nuevo en vc es mi primer juego la parate la misión de terminar al menos al menos un motor más porque como puede que caiga y caiga me tomas otro cuelga con la boca abierta comer ese putillo si no la verdad es que el día de hoy el kirchner de la cerdita que es nada más y nada menos el killer de los muchachos de calahard ha jugado eso que la partida la del anterior la había ganado mi negro a pesar de que no le fue muy bien la había ganado la verdad la verdad se le da por la escotilla ojito la veo bastante no hace un 8 no hace un 8 no hace un 8 ahí mismo está buenísimo esa play ahí estaba arriba ahí estaba arriba la escotilla ahí no va la tenía en la loma la tenía en la loma pero no la la viste yo no la escucho pero la cerdita lo alcanza a tirar lo va a colgar partida partida terminada se supone que se puede ver por ahí pero no suena un carajo todo tóxico ahí pegándole al cadar se ponía la se le acerrón la escotilla jajaja ¿acuerdan que en un parche sacaron eso que podía pegar al survival mientras estaba colgado? sí que hacía ruido de gancho sí que hacía ruido de gancho como si no le pegase a su nuevo acá está el monteje 23k y pronto el 3k cdc jajaja perdió el equipo de Joe sí es increíble pero apuesto por el equipo de Joe y pierde el de Joe hermano perdí 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 un asado jajaja para el mismo Tulik que jugó bastante bien y terminaron con 13 mil pero Eds Galagar con 23 mil puntos yo creo que esto está bastante totalmente definido sí a pesar de haber tenido una partida bastante reñida o sea creo que hubo muy bien los chicos de Joe yo estoy como killer pero el de Survivor no sé si les terminó por afectar un poquito la comunicación funcionaba el teclado ah no le funcionaba el teclado que pues hicieron lamentablemente los resultados de así pobre tiene sentido no yo te digo porque lleva la chancha también al pegarle al FK jajaja yo si veo un FK boludo no tiro eso fue lo que terminó matando ese supermercado en torneo quizá así que no es un asesino tan fuerte en el juego a pesar de que lo acaban lo acaban de mejorar es más rápido tiene mejores addons pero sigue siendo uno de los más débiles queda una queda una queda una queda una una sola no tienen que ser dos no pueden ser una es verdad ahora sí de igual está el loop infinito viste empezó a hacer un ocho ahí entre los dos metales que el tipo está a otro nivel ese es el tema dijo no voy a gastar palet en solopiarlo 15 minutos se espera el infinito acá en las cosas se espera ley para el palet pero perdimos a tres no se espera ley mañana 29 de octubre el 30 de octubre y también el menor de edad recién pusiste música de factorio en tu directo recién pusiste música de factorio en tu directo de factorio ah sí de factorio en realidad la canción es de factorio pero la usa treeline en sus videos y yo si bien juego factorio la conocí por treeline me gusta esta habla gente está buenísimo ese tema se llama night music igual pedazo de música tenía el factorio era re relajante la verdad todos los temas y no hombre la siguiente fase con la inmensa que vas a comer ahí claro que lo estoy con kerrygamer rusiaos ese crisis ¿quién más? ok sí 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 dos más queda esto antonella acervi contra tefi viejo antonella es la chica que streamea haciendo ejercicio mmm el de ahí gana tefi para mí no 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 streamea dvd si yo la hostia hace poco gana gana antone vamos a apostar por antonella y por tefi la primera vez que porque yo apuesto a alguien y pierdo así que voy a apostar tefi que gana antonella a serbi estamos jugando acá a las apuestas ilegales viejo voy a ver un video faltan como 10 minutos para que empiece la partida me voy a hacer una chocolatada me voy a hacer una chocolatada olvidate gracias por la idea vamos a ver un video dale bueno me voy a ir a rellen bastante rato más hace mucho calor ya se fueron al verde por las estrellitas mis primeras estrellas me perdí el gol stream pero suerte en el torneo volvemos a jugarnos a nuestra siguiente partida pasada mañana mañana siguen los octavos y luego ya nos toca de primera de primer cuarto de final pero es que con estos tipos que ganaron ahora no hubiera tocado con ellos pasamos seguro ni la chancha ni la enfermera juegan bien de killer nos tocó a Hartz sí pues el primero como funcionan los puntos y eso que no cacho nada los puntos son dos rondas una un equipo juega de survivor y luego juega de killer tienen que elegir a uno de sus jugadores como killer y quien saca más puntos al final sumado la partida de survivor el promedio de los survivors más en los puntajes que hagas de killer te suman los puntos y los que pasan allá en la final no se puede tunelir no se puede campear mal organizado el torneo ¿por qué mal organizado? no tuvimos mala suerte en que nos tocara contra uno de los mejores team no más pero le damos le damos cara este reñido al menos yo creo que ellos también tienen miedo a nosotros también tienen miedo a nosotros vamos a ver Si hago juegos reventas de Kira en realidad, son muy bien No, hoy no jugamos de nuevo gente, hoy no jugamos de nuevo, jugamos pasado, mañana otra vez Si yo creo que hoy, bueno después de estas partidas, de estas dos partidas que quedan Yo creo que, no sé si los chicos van a querer seguir jugando, yo por lo menos voy a seguir jugando Para practicar Vamos a probar otra build Lo que pasa es que si me van con enfermera amigo, uff Me cae muy bien Aunque si la puedo jukear con la cosa de los armarios Sobre todo ahí tiene los saltos y hasta tener el stun para salir del armario Igual es bueno play contra enfermera Así que no sé, ahora hay que ver como sale Mañana al menos yo creo que va a transmitir el torneo Comentándolo igual Si, podría ponerme chungo contra la enfermera, verdad Mi team está Devas, Agus y Hellraison Ya estamos de vuelta muchachos Eh, volvieron bien Ya producción nos pasó el puntaje final de la partida anterior Vamos a ver entonces quién termina por pasar a las siguientes de las rondas Si producción nos pone aquí el puntaje Y ahí está, como no, Kalahar Que al pesar de tener de nuevo en una primera partida bastante reñida Ellos irían perdiendo como sus robos con 19,546 puntos Y Joey Justic hizo un buen trabajo como killer con 20,139 Se revirtieron completamente los papeles cuando ellos les tocó de asesino 28,017 puntos para él Con un total de 47,563 contra 31,000 Pasa el equipo de Kalahar a la siguiente ronda Es correcto Y una noticia que tenemos que darles en este momento Gente, vamos a hacer una pausa de aproximadamente unos 15 minutos Porque uno de los equipos que van a participar en la siguiente ronda Como, como, como ¿Escucharon eso? ¿Qué? 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 Ah, esta es cualquier cosa, esta es cualquier cosa ¿Nos jugamos una a nosotros mientras? ¿Qué? Podríamos, eh Vamos a jugar una a mientras No tienen instalado el juego en cualquier casa, boy Listo Nice Team What? Vamos a jugar una a mientras a nosotros Vamos a jugar una a vos, vamos a ver ¿Qué pasó? Che, vamos a darle una partida Al equipo por el que le apostaste a Agustín Nadie no tiene instalado el juego Nadie tiene instalado el juego Que joda, amigo Nadie tiene instalado el juego No, y encima, encima, en la actualización de DVD Repetirlo, te vas Nadie Tenerino Instaladino El jueguedino en su computadorino Gente, me lo podría poner el chat Y el chat de todo también, viejo ¿Qué? ¿Cómo? Nadie tiene instalado ¿Cómo puede ser, hermano? Eh, muchachos ¿Vamos a hacer un tornado de DVD? Sí, sí, yo juego, yo juego Dale, dale ¿Lo tenés al juego? Ah, no, chabón Gente, el torneo empezó hace más de dos horas ¿El torneo empezó hace más de dos horas? Hermano Está bien, igual ¿Quieren dar la sorpresa? ¿Quieren? Es verdad, para mí Ahora le van a romper el culo al killer Y van a decir Y eso que acabamos de instalar el juego Yo estaba viendo el fixture Y no estaba ¿No pusieron ya como un equipo ganador? Eh, sí, no Habían puesto La pusión La pusión La que ganó recién No Estaba Estaba La última llave Estaba puesto Que ganó Tefi o algo así O Antonella Imagínate Los enemigos De ese equipo Que no tenía el juego instalado Si nosotros estamos flipando Ellos deben estar Pero El hermano Deben estar No, si perdemos Contra gente Que acaba de instalar el juego Bueno, vamos a jugar una partida Dale, está bien Me parece Me parece apropiado Viejo Jugemos una partida Viejo Yo no puedo estar flipando más O sea Yo creo que En ningún torneo pasó Ni en lo de Fall Guys Ni nada de eso Pero Pero Que se 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 Mostrando trozos del Bubba Que jugó contra nosotros Amigo No, que me acaba de cortar Por la ventana Lo vi No, mirá como colguazo Mirá como colguazo De hermano Mirá como tiraje Era parte Era parte Para darle más puntos A mi quema Teníamos que darle penalizas Así me había tirado Night shot Encima Agustín cerró el juego Yo Ah, oh, cerré el juego Verdad, mirá Lo voy a abrir No, si Debo instalar Para ahí me lo instalo Para ahí me lo instalo Vamos con una partidita Gente, hasta que vuelva El stream Dada Perdón ¿Qué cosa nos salió? Me dicen Me dicen por interno Que pensaban Que era el de celular Ah, mejor Que lo tenían visto En celular Y que a último segundo Le avisaron a los pobres Que era el de BPC Igual nunca aclararon Ojo, tienen razón Pero Death by Dylan Mobile Se llama Death by Dylan Mobile Pero imaginate Que se acaban Da igual Ese pequeño error Imaginate ellos Entrenando En móvil En celular Para celular Y ahora tienen que jugar En PC, boludo Viejo Cualquier cosa Esto no puede ser Ahí estoy abriendo Este torneo Va a pasar a la historia Como nosotros De campeones, ¿no? Olvidate Sí, sí, sí Nosotros estamos contra Mayogi Mayogi nos gana A nosotros, boludo No hay chance No hay chance Le ganamos Para, para, para No, no, no Vos pensá esto Mayogi nos gana a nosotros Porque puede pasar Tiene el torneo ganado después Y tiene... No, todavía juega muy bien El equipo de Paty juega muy bien Y el equipo de Paty Es verdad, verdad, verdad Eso hablaba antes con Hellraizen Podríamos hablarle a Paty Como está en la otra llave Podríamos practicar con ellos Para estos 10 que quedan Yo estoy peleado Yo estoy peleado, compadre No, no No, no ¿Qué ves? Te ha peleado, compadre, boludo Qué chistoso ¿Cómo ves mi streambos, eh? Le vamos a jugar una partida Le estoy entrando al juego ¿Me invitan, loco? ¿O no quieren jugar? Estamos todos dentro ya Eliminado Bueno, si no quieren jugar Me dicen, viejo Y ya está Yo me voy a... Estará el juego de una vez Estará Estoy instalando Tengo 50 chats en Steam abiertos, loco Tú vas a jugar, yo me hablo Claro, son 15 minutos Más unos 10 de tutorial Es que, claro ¿Te dejas jugar a pelas de telazos de juego? Creo que sí No, bueno ¿Qué personalizaste? No, no, no Sí, le dejas, le dejas El tutorial es Es optativo Creo Pero creo que personalizás Y podés jugar Ah, eh Esperen que también está el equipo del Wicked, boludo Tiene Wicked Tiene a Parzival Tiene a C.S. Chris Ese es jugador muy buen Ah, mirá vos, boludo No me ha dado cuenta No me ha olvidado Es que hagan equipos muy buenos Sí, alguien tiene finca McMolan Ah, no, ¿para qué? Viejo, jugamos en Astaroth ¿Para qué? ¿Quieren? ¿Jugamos en Astaroth? Eh, Astaroth Es Autohaven Llave de Astaroth Autohaven, gracias Eh, claro Gracias Autohaven, gracias Estoy mal, viejo Estoy mal Viejo, qué día hoy, eh Yo seguramente mañana me voy a despertar Y digo, ¿el día de ayer fue real? No, boludo O sea, dígame si no es inédito Obviamente son cosas que pueden pasar Cosas que en torneo se van a dar No, pero eso no Pasó una maratón No, 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 espera que Está ejercitando un poco la pierna Que pensó que era un torneo de flexiones de brazos Día de locos Sí, se dieron cuenta que estamos en personalizada No Ah, bien No sabes creer Ah, bueno No, viejo Me están hinchando las pelotas, hermano No, viejo No, no, no Yo me quiero Yo quiero apagar el stream Yo voy a estar comiéndome mi hamburguesa Después del stream Y no voy a saber si es la realidad Si estoy durmiendo Me están tocando los canicas No sé, yo le puse cereales al chocolatada Oh, qué delicia Cereales al chocolatada, dale Sí, dale Cereales al chocolatada, boludín Al chocolatada Al chocolatada, dice el tío Comida a HellRace Che, escuchá, boludo Vi que tenés comidita de gato para regalar ¿Me la regalás a mí? Ya, se la regalé a un amigo Ah, bueno Bueno, dale Aceptá HellRace en viejo No estamos acá para esperar todo el día, ¿no? No es un torneo de DVD esto Yo quiero jugar de killer, loco Hay que practicar ¿Cómo de killer, boludo? Yo las pelotas Yo dije que iba a jugar de killer Pero ya las jugué No dijiste que ibas a jugar todas No, dije que ibas a jugar todas Y después lo desdije No voy a jugar todas Yo tengo un chat A donde dice Yo voy a jugar todas de killer Porque soy el capitán Yo también soy el capitán del killer Y digo que no voy a jugar todas Tu capitán te ordena Tu capitán te ordena ir vos de killer Mira, mira vos, ¿eh? Mira cómo te uso la... Hablas del capitán Acá, el capitán dijo El capitán dijo El capitán ahora dice que va vos de killer Y encima te elijo el asesino, boludo No se ir con el trampero Era Rancio, viejo, pero ¿sabes qué? Va vos contra Mayoggy, boludo Igual no sé si iremos contra Mayoggy de killer, ¿eh? O sea, si Mayoggy juega de killer contra nosotros Pero da igual Cuando digo Mayoggy me refiero a su equipo A ver, su team Pero no, pero de survivor no son tan buenos Tenemos que hacer buenos puntos de killer Y después jugar relativamente bien de survivor solamente Bueno, primero de sur ¿Tenemos o tenés toda? Pues tenés toda una noche Para practicar si querés Bueno, voy Si quieren killer y quieren perder al toque Y dejar a Hellraise sin sus zapatillas nuevas ¿Y tu amigo? ¿Y tu amigo que está mal a mí? Ya fue, ya fue Ya fue Le hago una completada ahí Para que pague una rifa El equipo no tenía instalado el DVD Y... No podía tocar en otra llave con cualquiera de los demás La verdad No, no, la verdad que sí, viejo Pero a ver Encima, el equipo de Mayoggy es el campeón anterior Es verdad, es el campeón Vamos contra Brasil, boludo Pero encima, el campeón de un torneo de DVD Donde todos eran DVD players Somos Países Bajos Y nos pone contra Brasil, boludo ¿Deba también? ¿Estabas en el anterior? ¿Con Paty y Agustín? Estaba... No, Agustín no estaba Pero estaba con Paty Y... Ari Y Molly Y no me acuerdo qué más ¿Pero le ganaron por mucho o estuvo reñado? Y cuando jugamos contra Mayoggy, que estaba Agustín Nos rompió el ano Sí, la verdad Aparte tocó un mal mapa y teníamos lag, boludo Pues lo hosteaba alguien Y el arponeo en esa época te pegaba Y vos no tenías nada que hacer Exacto Bueno, ahí vengo, eh Mientras cargan la partida En lo que tarde la partida ya empieza la otra Ya instalan el juego Ya instalado el juego No, para instalar el juego se demora un mundo Primero te lo descargan en 10 minutos Y después son como 20 minutos más de... Claro, sí, después de la instalación Están muy lentos los parches Sí, están muy lentos los parches Yo los martes Yo para ser directo a las 7 Tengo que prender la computadora a las 4 Y empezar... Dejar que se actualice Y eso es que... Descarga 5 minutos De instalación 2 horas Sí, se demora mucho Eso es como que analiza el disco Analiza el juego Como que lo está instalando de vuelta a veces Dice 40 GB Dice, ¿What? Ahí se dice 40... No sé, está luego con este juego Al... Eso tiene igual, eh Porque lo hace con la mayoría de los juegos Muchas gracias a Outbox Gaming Por invitar a sus espectadores Para este stream, señor Bueno... Voy a ir con... Miguelito Miguelito está bueno Esteban Jorge por 75 estrellitas Debas también fue a conocer a sus streamers love A otro país ¿Cierto Debas? Ah, está motivado Debas Está muteado, pero te escucha Ah, solo perdón Estaba haciendo una... Me decías que también fuiste a conocer a tu streamer love A otro país Eh... Fui a conocer a algunos amigos a otro país El resto es... Es información de... Gracias Diego Díaz Y ahora vuelvo Me voy para México otra vez ¿Vamos? Eso, eh ¿Ya está enamorado? No, no Parado del país Es un lugar muy hermoso Un poco de secuestro, pero hermoso Un copiñete Lleno de comida deliciosa Eso sí Eso sí que sí Estás ganas de volver a comer la comida allá ¿Qué parte fuiste de Debas de allá? Cidad de México Me comí un chile a mordisco, casi me cago muy bien. No, es la muerte, Miguel. Ah, es cierto, no saben quién es Miguelito. ¿Cómo se llama ese decino? El que son dos hermanos. O la mamá y el hijo, no sé cómo se llaman. Los gemelos. Ese, ese. Miguelito le decimos a nosotros. Miguelito. Es Mayer. Está bueno, Miguelito. Full broken. Mayer también se le puede decir Miguelito porque empieza con M. Brian Mayers. ¿Qué se le aburrió a Agus? No, por favor. Se le salió el juego. Ahora otros 10 minutos de buscar partida. Uy, hay que abandonar entonces. Sí. Para, a ver. Vamos a ver si nos ponen un... Ha salido del grupo ese. Para, para. Se me salió el juego, se me salió el juego, chicos. Sí, sí, vimos. Se me acaba el salido. No, 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 porque recién ahora se me salió. Pasaba a mí se metí el de Italia y me da la información tarde del juego este. Y se me había salido, boludo. Pero creo que ya empezó la partida esta de ellos, ¿eh? Ah, sí, sí. Creo que en realidad tampoco la podíamos jugar esta, boludo. La teníamos que abandonar a la mitad para ver el partido, porque si no... Por eso dije personalizada, papá. Ah, sí. No se andás a ver cuándo empezó. Ellos mandaron el video, pero... Sí, aparte... Están moviendo la misma jugada 27 veces. Aparte en el fixture ya la habían puesto como descalificada. Para mí se les chispoteó. Pero ¿alguien vio que el fixture estaba allá, que habían puesto un ganador de esa llave? Bueno, y deberían en realidad. Deberían, es verdad. A mí me dicen, viejo, no tengo instalado el juego y encima practiqué para el móvil. Son cuatro los que no lo tengo instalado. De verdad. ¿Quién es nuestro suplente? ¿Tenemos suplente? Ah, sí, 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 tenemos uno. Sí, tenemos uno. ¿Quién? El que va a jugar mañana contra Mayoy. No, no, yo ya anoté los equipos y no puse... ¿Qué pasó con la gente que no tiene el juego instalado? Lo están instalando. Juan listo. Juan listo. El Hellraizen. El Hellraizen. Hellraizen. Como me reventa las pelotas. ¿Qué es el código que pusieron ahí? ¿Qué código? ¿Quién puso el código? ¿Dónde? Ahí, ahí en nuestro chat, yo leo. ¿En nuestro chat? ¿Pusieron un código? No, no hay código. Nos están hackeando. Sí, comenta, Charlie. Sí, mirá, 765. Es un número de teléfono, anotalo. ¿Nos pusieron un código acá en nuestro chat? A ver. Nos están hackeando. Nos pusieron un código acá, eh. Uy, full blood. Guau, hermano, yo tengo miedo ahora, eh. Entró en nuestro chat de Discord. Nos pusieron un código. Y encima es alguien que ni siquiera es un... Tapen, tapen la cámara con un papelito. Bueno, están todos los... Donde Tefi, ahí, subiendo y bajándola. Ojo que nosotros somos el equipo 1, eh. 10 segundos. Number 1. ¿Uno? ¿Empiezan, empiezan? ¿Van a empezar ellos? Está oscura. Voy a empezar a actualizar porque voy... Está la espalda del trompero ahí. Yo he pensado que nos salgamos a la mierda. Voy a decir que nos salgamos ya, pues van a empezar, ¿verdad? Va a tardar mínimo 5 minutos en encontrar partida. Es verdad. Y además, además quiero escuchar cuando digan... Bueno, nos llegaron a hacer el tutorial de DVD. Así que son 15 minutos más, chicos. Viejos, son malos, hermano. ¿Cómo se van a rave de eso? Eh, dale, boludo. ¿Cómo se van a rave de eso? Exacto. Es que seguimos el ejemplo de nuestro capitán. Capitán. Este capitán. Capitán. Qué malo que es mi equipo. Me cago en todo, viejo. Van a ir al infierno ustedes, ¿eh? Van a ir al maldito. Pero nosotros no le bailamos ni con él. Es ese. Eh, eh. Pero pará, viejo. Yo, yo no... Te voy atoxiqueando ahí. Me había descalificado ya. Pero mi festejo, viejo. El super bien ten y ve que estoy moviendo la cabeza como un cabezado huevo. Yo escribí que te andaba mal el mouse, que te tiembla. No es que estabas bailando. Claro. Si pasa, me puse muy nervioso. Levanta el mouse y se atender. ¿Quién? El resto del equipo que se había muerto antes. Se fueron a mirarte el film y veían que... Pero a ver, este, si yo le puse ahí al final, viejo. Si saben que al final yo no me llevo mal con nadie. Excepto con Deos y Pati. Este código acá es re random, ¿eh? Y aparte es alguien que ni siquiera es un organizador del evento. Es alguien que se metió. Voy a poner el código acá. Creo que es el ID64 de Steam. ¿Sabes qué es el ID64 de Steam? Mira, lo voy a buscar, a ver. Está transmitiendo ahí abajo el tipo que puso el código. Está transmitiendo en el equipo que tiene que instalar el juego. A ver, voy a poner el código de los pasos en Steam, que creo que lo puso para que lo agregamos amigos así. Sin más, se metió en nuestro grupo de discos. Sí, está atrevido. Yo quiero amigo de discos. ¿Sí? Es, es, es... Puso su número de Discord acá sin más. Ya está, boludo. ¿No será de Steam? De Steam dije, boludo. A ver si... A ver si... Tengo un hambre, hermano. A mí conciencia es el código de MSN, boludo. Me comería una empanada, hermano. Falta que tengas una PC y no le aguante el DVD. Ojo, en mi PC no sé cómo lo corre. En una PC la nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no le corra el DVD encima. No, no, me lo comentó un... ¿Te imaginas? ¿Se ponen el DVD en la PC? Fuerte me lo imagino todo esperando con el celular para estremear, teniendo el OBS conectado con el teléfono y tal. ¿Cómo? Pobre, boludo. Voy a jugar DVD en un torneo. Le instalaré cinco minutos a los teléfonos. ¿A partidos anteriores? ¿No les caía? Che, tiene muy buenos gráficos. No, dice que... Claro, ellos no tenían Steam. Me dice que están apenas descargando Steam. Dale, boludo. No, te están trolleando. Te están trolleando, eso sí. No, no, te están trolleando, seguro. Te están... Te seguro porque si son de Warzone alguna huevada así, no hace falta Steam. No, no tiene Steam. O sea, si es computadora, lo primero que tenés es Steam. Bueno, ¿les queda en cuánto rato? 30 segundos, a ver si empiezan ahora sí. Espero que sí sea un traleo. Che, yo me salí de la cola, ¿eh? No, sí, te vas a hacer ese rato. ¿En cuántos segundos van de la cuanta regresiva? 17. Ah, bien, bien. Al fin estoy bien. Vamos. Perfecto. Vamos, se viene, gente, ¿eh? Que uno fue a buscar la PC donde su tío. Se están comprando la PC con él. Están esperando Mercado Libre. Van a ir todos al infierno. Ojo como jueguen, ¿eh? Van a ir todos al infierno. Mis compañeros y el chat también. No, de verdad que te voy a decir tu partida favorita, esta va a ser la favorita. Voy a decir que esto... Tu pedraza. Van a ir todos al infierno. Son muy malos, Diego. Y aparte me lo imagino al de producción reseteando el contador acá en esta pantalla de cada rato. El de producción sin poder creerlo, tampoco. Y yo le vi las reglas parecían re estrictas. Dije, uh, hacemos algo mal y nos califican. Es que yo también la estaba... Yo estaba nervioso. De hecho, casi vengo con corbata, hermano. ¿Qué es eso? Yo un poco... Casi vengo con una camisa a streamear. Dije, no, no, para, para. Tengo que estar a la altura. Son los cuatro que no tienen el juego. No uno, dos, los cuatro. ¿Y dónde están viendo esta info, viejo? Bueno, lo dijo Silverman. Ninguno del equipo... Yo creo que lo dijo también un poco riéndose porque podría haber dicho no, alguien falta desinstalar el DVD. Pero él dijo voy a contar esto y va a sonar increíble. Ninguno de los cuatro... Pero ojo, José, bastante serio, ¿eh? Es como... Obvio, hermano. En su mente Silverman estaba en otra dimensión. Debe estar estaciado en su cabeza ahí volando. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! Ahora sí, por fin... Silverman se quiere cagar de risa. ¡Ve, ve! ¡Ve! Bueno, es Antoniela Cervi como survival y todo su equipo como survival contra Tessi. ¡Ve, ve! Como killer. Entonces vamos a ver ya esta última de las partidas del día de hoy. Es la última, viejo Quién es el don, en realidad Como las partidas anteriores Ver a un killer diferente, a ver si vemos algo Algo distinto a lo que ya hemos visto Que hasta ahorita no se ha repetido ninguno Vamos a ver Si nos trae aquí una sorpresita, un killer de los más fuertes O cualquier otra cosa Pero con que sea distinto, me doy por bien servido O cualquier otra cosa A ver quién gana Vamos, Silver Falta la de mentora La Silver, falta la de mentora Trae la de Kiki Dijo Let's get ready to rumble Creo que Valdemir Oh, va a empezar, boludo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Cazadora, no se nos pierde La cazadora Por eso, qué perros raros Tremenda caza chonchis Vamos a ver aquí Qué perros Qué perros Qué perros, hermano Te estoy diciendo, boludo Qué hace con la del lobo, boludo Una win mea Mea rara Imagínate En móvil Se debe hacer lo difícil Ver los rastros de sangre Dale un hacha, amigo Dale un hacha No, no, pará El team de Survivor ¿No es el que no tenía instalado el juego? No, no, el de la cazadora Ah, el de la cazadora De la cazadora No, cuanto a Servi Creo que la ajusté una vez Y ella sí estaba jugando al DVD de PC Creo Oh, entonces es pobre cazadora Sí, sí, sí Te comió un pali y no se rindió No te rías, boludo Igual no sea malo, cabezas, boludo Hablo, hablo Hablo, viejo, me estoy riendo Porque no tenían desinstalado el DVD Pero sos un hijo de Remil, boludo Te vas a ir al infierno No, es el enfermo Ya estoy ahí Yo te iba a decir eso Ni siquiera está un superviviente herido Mira cómo lo esperan Y le dice Vente conmigo para no viarte un rato Aquí tengo un palet ¿Quieres comer? ¿Quieres la cena de madera? Uh, uh, y se fue corriendo Creo que no sabe No, no, no Creo que no sabe Que tira hachas No, 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 él sabe los controles, capaz Igual fuera jugada De verdad esta cazadora ¿No sabe que tira hachas? Parece que no Si no es utilizar las hachas de la cazadora Pues ponte otro killer que no utilice Para lanzar Improvisado eso, boludo Alguien como, no sé El mismo jorobado Que no tiene tal vez muchas mecánicas El mismo jorobado que no tiene mecánicas ¿En serio? Uy, están genteando a Agustín ahí, eh Sí, sí, sí No, se refiere a que Claro, podés Podés prescindir un poco de eso No, no, dijo Para sin mano jorobado, sí Estoy tratando de De justificar Boludo lo que dijo Ah, mira Este es quien comentó En nuestro Discord, boludo Rápido Sí, sí, sí Es que Troy puso el nombre Que es el número Es que Troy puso el código Entró en nuestro grupo Puso su código de Steam Capaz el de Android Es verdad ¿Cuánto corre la cazadora? Corre a... Cuatro metros Cuatro metros por segundo, creo Cuatro, cuatro, cuatro No, no, cuatro punto dos Cuatro punto dos Y creo que todos los demás Corren a cuatro punto seis No, no es tan lenta entonces Es lenta, boludo La enfermera la más lenta, ¿no? La enfermera la más lenta Enfermera, sí ¿Y Myers? La enfermera corre a cuatro metros ¿Y Myers? Myers tier uno, viejo Pero tier uno Sí, tier uno Pero no sé Tier uno no vas a corretear con Myers No han tenido nada de altruismo Porque no han tenido golpes No han tenido cuelgues Eso también lo tiene que manejar Es verdad Van a tener pocos puntos Pocos platos Inteligente el equipo de supervivientes, Valdemir No, corre cuatro cuatro la cazadora ¿Corre cuatro cuatro? Bueno, sabía que era algo menos No, no está lenta igual, ¿eh? O sea, sí lenta Corre igual que el doctor Digo, que la bruja ¿La bruja más lenta del resto también? Sí, corre cuatro cuatro ¡Oh, no, no! ¡Ah, sí sabía, hermano! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos, cazadora! La Spiritu también corre cuatro cuatro Ah, entonces la velocidad promedio de todos cuatro cuatro Entonces, no, me confundí En realidad la velocidad promedio es casi cuatro seis Todos tienen cuatro seis Medio son unos pocos que tienen cuatro cuatro Ah, ok, ok, ok Sí, sí, sí ¿Qué hace? Cazadora Cazadora Que lo abraza como un koala Le quedo motor No hicieron ni punto los salvagos No hicieron puntos Pero quizá puede sacar eso de bueno, ¿eh? Porque después imagínate Imagínate el equipo de la cazadora Después le va bárbaro No hay chance Pasa que ella Chorle mucha lente con esta partida ¡Bueno! ¡Mira! 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 ¡Uy! ¡Le bailan para un lado, para el otro pero! ¡Oh! ¡Pas chazo, boludo! ¡Tiene que aventar en la otra! ¡Vamos a ver si lo tumba de una vez! ¡Me estás jugando a él! ¡No los tumbe! ¡No los tumbe! ¡Le dijiste entre las maderas! ¡Oh! ¡Oh! ¡No tiene de prego! ¡Eh, boludo! ¡Ahora que descubre como que tiene hacha ya está, me parece! ¡Viejito, quieres un masajito! ¡Tenía que descubrir que puede tirar hachas! Y ya está hecho, ¿eh? Lo que pasa es que capaz no le dijeron los controles ¡Fuera de jodas! Yo creo que le soplaron por Steam, ¿verdad? Le habrán dicho, mirá, si manténese el click derecho Gente, si gana la cazadora Si se le acaba la hacha no hay chance que encuentre más Es un tip demasiado avanzado Ah, no, no, porque en el juego está, en el mobile Claro, claro, aparte te lo pone a través de las paredes cuando se le acaba la hacha Apostaría que no va a abrir la hacha ¡Eh! ¡Hasta la abrazada del colgado, amigo! ¡Tenía que seguir! Está campeando, ¿eh? Atribuido Bueno, que buena de Astral, ¿eh? De Astral, digo Ahora sí, le va a pegar bastante bien con la hacha y ya... ¡Ah, FULL CAMPER! Y ojo, ojo, ojo que... Están todos dando vueltas Están todos dando vueltas, pero... Ojo, el carfeo, ¿no? Y por eso se están manteniendo ahí el gancho Pero cuidado, cuidado, que si no lo alejen, gente ¡Uy! No le alcanza a dar, están todos ahí dando vueltas Es verdad, yo creo que está un poco justificado Porque hay supervivientes cerca, pero creo que está campeando Sin más Pero están cerca porque está campeando, ¿no? ¿Por qué? Claro, pero como que justifican el campeo que está haciendo Sí, sí O sea, si no hubiese nadie... No sé, viejo Tiene a otro colgado Ojo Porque los Survivor no se pueden mostrar No sé, viejo Eso es movimiento, papá Tiene que mostrarse uno Llevársela Y en ese momento Tratar de hacer... No, no tiene que mostrarse uno Llevársela No, claro Ahí está Eso es penalización Encima tiene skin, bol*** Sí, ¿no? Qué buena la skin esa Sí, está buenísima Es la skin del serum este que tiene todo clavado, creo O algo así, ¿no? Sí, que está todo dorado Está buenísima esa skin Está campeando bastante Es el momento que deben de aprovechar los Survivors Para escapar Y perfecto Que están agarrando ahora a alguien Que no tiene daño Muy bien por parte ¿Cuántos cuelgues? ¿Hizo dos cuelgues o tres? O tres, no sé Se ve todo pizzeriado Es verdad, bol*** Creo que hizo dos igual, ¿eh? Solo Robert dos Creo que igual Es mejor Nunca más, nunca más a coche Hay que decirte DVD móvil Pero no el de PC, bol*** ¿Hay un DVD móvil para PC? No Te digo que qué loco Que hayan Hayan creído que era DVD móvil Como si fuera más conocido que el de PC, ¿no? Eso es cierto, ¿eh? Y realmente no sé si es menos conocido Acordate, el de PC El de móvil es gratis ¡Eso! ¡Te cagó! ¡Te cagó toda! ¡Te cagó toda en tu cara! ¡Agarrota, agarrachas! ¡Pero, pero, pero! Un poquito atorado Le fallaba ahí un poquito Lo que viene siendo el joystick Y se están curando Ah, está jugando en Joystick Es el joystick No, 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 no Joystick Te puedo garantizar que es mouse A ver, vamos a ver los controles No, no, sí, te lo digo Es mouse, es mouse Porque, por cómo mueve la cámara Ah Yo me di cuenta En Joystick no podés mover así la cámara Ah, puedes mover en diagonal en Joystick Se complica No, en diagonal, sí, bol*** No, pero se complica Y lo ponés en diagonal Ahí Doble penalización para el killer Madre mía Más encima Con lo poquito Que está jugando La verdad es que la veo bastante Comproqueada A menos de que en la siguiente partida Ellos como Survivors Hagan una labor Muy, muy impresionante Que saquen la labor titánica Ahí Escucho Escucho retrasado el sonido Va a estar Ah, me dice en el chat Que puede ser una cuenta prestada Mmm Puede ser, no Le tiró una bomba Oh, joder Bueno, mira, mira No salió tan mal No salió tan mal Pero, para, para Tiene dos penalizaciones Una por campear Que detallazo El de los blood points Ahí arriba, eh Ah, ok ¿Qué tiene el Omnitri, Valdemir, bol***o? ¿Por qué? Recién se peinó Y parecía que tenía el Omnitri ¿El Omnitri en la muñeca, viejo? Un reloj muy, muy grande ¿Qué es el Omnitri, perro? Ah, perro Qué, escucho atrasado el sonido Yo lo atrasé y, o sea, lo actualicé y ya se arreglé Todos los paletazos que le pegué a dar O tiene un Omnitri O tiene esos relojes, viste, que venían caramelos Pareciera Esos grandes Ah, sí, bol***o Pero para re viejos, eso Una masas Lampachero Bueno, bueno, igual metió un par de hachas Sí, sí, sí Que decís, wow O sea O sea, y se acaba de descargar el juego Imagínate a esta cazadora Si le dejas jugar el juego Tres horas Dale dos meses, bol***o Dale dos meses Dale tres horas Y por ahí usa la cazadora mejor que yo, bol***o Pues se acaba A ver viejo Yo me descargo DVD para PC ¿Por qué primera partida en el DVD? Mi primera partida Mi primera partida Viejo No pego un ancha Che, che, ahora imagínense Descargarte Que tu primera partida sea en un torneo, bol***o Por lo nervio No supo por dónde iban corriendo No supo a dónde mover la mira Y de repente Puso moneda violeta la cazadora No es que no se puede sobre la amarilla No, no, no Y ahí fue La cazadora puede poner a Sí, está bien De hecho, sí o sí Tenía que poner la moneda cortada Para que tengan pocos cofres Un nido aquí, un survivor ¿Dónde está? Y si se le pierden todos Yo había ponido aquí un survivor Que se encamina el equipo Están siendo mejor las anteriores partidas, les digo Ok, ahora Los otros pueden ganar, igual Pasa que tiene dos penalizaciones, bol***o Ya está No, no Una igual Una por campear Y la otra por qué Por no haber llegado a los cinco cuelgues Sí, sí, llegó, llegó No, no llegó Pero no sacaron un promedio de más de 22 Pero igual Ah, tienen que sacar Sí Va de la mano con el bono de los survivors La penalización de tiras No tengo ni idea, bol***o Huele ya un rato, llango La relic Perfecto Pero que extraño Que extraño que se hayan anotado por un torneo Que no sepan jugar No tengan juego instalado Es que capaz Si no funcionan el móvil La habrán visto Ahí un par de videos Sí, este es todo re fácil No, pero capaz lo juegan ya el móvil Capaz lo juegan incluso Pero En ningún momento Aclara que no es el móvil O sea, ese debe a daily O sea, para nosotros es el debe a daily Debas Decirle a Hellraising que le mando saludos Y sigo esperando a que haga directo ese sorete Dice Flores Juan Me gusta la parte del sorete No hay tiempo, no hay tiempo Veré Veré en un futuro cercano Yo sigo leveleando a mi Oni Me voy a jugar una partida de Killer Me voy a jugar Ah Me voy a jugar Se llamaron Kill okey Ah, ya sé que Killer podría jugar Si juego Alerto Bueno, para que no le digas al este No, no, no lo voy a decir Taca, taca, tán Y vosotros tendremos que probar O sea, tendremos que Que ver qué onda Jugar un par de partiditas Como para decir Bueno, mirá, este rinde más que este Ay, Dios Mira con espíritu, eh Espíritu está nerfado Si, que le hicieron ahora No, con lo que le hicieron Se puede ver, eh Se puede ver de dónde viene ¿En serio? ¿Cómo? Eh, va dejando un rastro Mientras está invisible Oh, bludo No me lo contés Matan a la A la enfermera Matan a la Eso además del Nerf a Matan al arponero Aliento Matan al arponero Bueno, voy a jugar con Demis Ahora La partidita Y el nerfeo que le metieron A A la emoción de la casa Eso no lo vi La que te avisa Si están quitando totems Si Ya no te avisa Solo le da la penalización De velocidad Buah Eso para evitar Que le vise el killer Cuando están bendiciendo Bueno, yo siempre Ahí es lo que yo siempre pensaba Que cuando jugás de killer Solo Contra la gente Si van cuatro primates Tendrían que tener una penalización Porque los chavones Están hablando por Discord Obviamente Están todos comunicados Fuera del juego Y se van a arreglar Y son cuatro contra uno Bien coordinados Y vos sos un Pobre diablo Ahí Corriendo a cuatro tipos Coordinados Bueno, en realidad La gracia de los juegos Es estar solo de survivor Sin saber Dónde está el killer Dónde están tus compañeros Un No sé Más Una experiencia más Difícil No sé Porque tienes que organizar El trabajo en el equipo Y eso tampoco Tampoco es tan fácil O sea, si van full primates Y con puras perks Ya se están transjardeando Pero en los partidos Normalmente no están así Y el killer puede tomar Decisiones por el mismo Puede el mismo campear Y Rápidos muy bajos O sea, donde están Los jugadores Siempre entran Las primates De Y la clásica La clásica primates Son los clásicos primates Brasileras Brasileros Que juegan muy bien Juegan muy bien Ya tengo un par de fichados Los nombres Y los miro Y digo ¿Hay algo bueno En este evento? El sucio dinero ¿Qué? El sucio dinero ¿Qué es eso? El dinero es lo bueno No, no, no En el torneo no Me refiero en el evento De Halloween De acá De The Daylight No sé, no ha jugado Recién volví ayer Yo empecé a jugar hoy Bueno, si Gabo Me decía que yo iba de killer Yo ya empecé Toda la semana Empezaba a agarrar Un killer Y le daba Todos los días Y Como él habrá practicado Al Al jorobado Fuera de cámara Oh, que mapa horrible ¿Con quién fuiste? ¿Con Nemesis? Con Nemesis Dale, carguen amigos Ahora sí No, me gusta este mapa Yo tengo el mapa Michael Myers Peor mapa de asesinos Vea para acá señor Ay me va a lupear Baiteado señor Ay empecé la transmisión yo acá jugando Uy no se que voy a quitear ¿Vale a quitear? Si Empezó la partida ya Amigos ¿Están viendo? No Si estaba jugando a llevar ¿Se retiraron? No llegaron a descargar el DVD Ah los compañeros Si estaba escuchando a Ale ¿En serio? ¿No se juega la última partida entonces? Quedaron descalificados boludo Pero cualquier cosa No llegaron a descargar el DVD El equipo de Tefi creo Si está bueno en Nemesis No llegó al gancho David que mierda ¿Quien se hizo? No llegaron a descargar el DVD ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! Escuchá los puestos al lado mío Que suena ahí unos relámpagos ¿Llegaron descalificado no más? Llegaron descalificado boludo no se llegaron a descargar el juego Holy shit Holy moly Y era sabido Tarda mucho en descargar el juego Hasta la próxima Chau Silver, te quiero mucho Silver ¡Saludame! Bueno ¿Estás miedo Deba? Este video lo pusieron 8 Supongo que se acabó Supongo que se ha acabado amigo Yo me voy a comer, mañana seguimos Vamos a ver qué pasa, me pareció mío Dijo que jugaba mañana, ¿lo confirmó? Eh, jugaba mañana No, pasaba mañana Mañana juega los del otro lado de... Ah, del otro lado de la llave Mirá el replay viejo Yo también pensaba eso, eh Yo dije por ahí está la chance Por acá va a decir mañana tenemos a... No, pasa que Deba estaba pelotuando ¿Qué estaba haciendo Deba? En el baño ¿Cómo vas a ir al baño? Y... La naturaleza me llama La naturaleza, me llama el bosque viejo Oh, a ver qué pasará acá con Silver Ah, y le pegó el Ale Oh, le pegó... Ya lo viste 20 veces Bueno... A ver... Que loco No, mañana, cualquier cosa vemos y nos juntamos antes Para jugar unas partitas Eso está bueno Nos vemos Nos vemos Porténse bien, chicos Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Shaolin Hmm... Va, vamos Jajaja, este es... ¿Nadie en ese? ¿Nadie en esto? Ya no puedo colear hasta que termine la partita Tiempo prestado Esa debe de tener vulnerabilidad, no? Que fue la que la sacó Venga, tomo una decisión, debería. No. Este chabón con la linterna ya no te lo jugó por el piso. No se desconecta, se arranca. Ay, ¿cómo no le di eso? Estás oxigado, suave. En el norte anda, ¿cómo vas? ¿En el qué? En el LOL. Tampoco he jugado mucho LOL. Voy... creo que estoy platino. ¿Puedo estar rankeado? Sí, sí. Tramés que en todos los totes más bajos estoy bien. ¿Cuándo se activa toma una decisión? Toma una decisión, ¿cuál era toma una decisión? Cuando descuelgan a uno y el otro que vulnerarle. ¡Oh! 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 ¡No! Dime, de nuevo. ¡Oh! Todo esto está en el hospital. ¡Hala! Espero que no estás, estás alejado. Tienes que estar muy alejado. Ah, ahí se me actio. Esa esencia de mis acción. Si lo desculgan lejos tuyo, volvés y nos quedas con los detrás. He seguido siendo bueno en este juego. No me he escuchado porque me va a querer ir de aquí. No te voy a salir. Ah, se te viene. ¿Por qué le pegué en una gota? No entendí. Usted, señor, es un cobarde. Muere ya, muere ya. No entendí. Seguían todos los muertos acá abajo. Si eso es bueno. ¿Pero verla? ¿Dónde se metió? ¡Ay, subió! No me quedan todos los motores cerca al menos ¿Vieron corriendo atrás mío también? Oh, ese tenía el coso A ver, Claude, ¿dónde estás? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué baila ridícula? ¿Chunguito? Sí, también Ah, este era un palito ahí ¡A piso, gusana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, le fallé! que linchado de abajo tampoco los están haciendo me quedaron bonitos los motores WTF? también acá soy ceniza jajaja, también de killer soy ceniza esta que se cree buena esta? vamos a enseñarle no eso, corran juntitos corran juntitos donde estas jugando? tenemos payasos aquí que se creen bonos no tengo un pinche gancho arriba no 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 ¿Y cómo te echó para jugar vos de killer? No, no hay chance No hay chance Me está costando Creo que la gano igual Pero Corre este otro desgraciado Ahí está perdido, sí Un buen chungo Ahí está Este se muere, ¿no? Si vuelve a ese se muere Y la otra andan La van a salir No es con diabola escotillera ¿La otra? Una full rata Una de ellas Ahora debería parar Está esperando la escotilla, la otra rata Ahí lo paró Quiero colgar a esta que se cree buena Quiero colgar a esta que se cree buena No, vaya a quedar cerrado Ay No, vaya a quedar cerrado Ok, vamos... Voy a dejar estas tres marías y estar safe Voy a vender al otro No les quedan pales todavía What the fuck eso Le pego el hit y después se activa el chungo igual Me voy a tener que tener basura ¿Probaste a Hellraiser? Si, lo probé cuando el PE ¿No lo compraste? Si, lo tengo No tengo gancho Ay, se me va a soltar esta tipa Se me va a soltar Se me va a soltar ¿Ahora sí que sí? De nuevo Vamos por debajo del brazo esa mujer Ah, que está el totem ahí Lo vi Todavía se pueden gelear Bueno amiga, te vas al cielo Oh, graciosa Vamos por debajo del Razer A ver, a ver que anda Tengo ahorita Un ahorita de huenda Cuidado la escotilla Me muero con la suerte Está muerto Está muerto Se me pierden los ganchos amigo Llego, no llego Ah, no está forcejeando Acá está Acá está Dos rombitos Yagel, nos vemos mañana Yo creo A ver si nos organizamos Para practicar algo Dale, nos vemos Cuidate Sí, suerte Hola Hello Hey Easy Easy Pero mañana nos toca hard Sí, la vi Mañana nos toca hard Son locos jugaban Full poniendo el corte Opción de tanquear Uno, dos, tres Todos poniéndole el corte Sí Igual los que contra los que les tocó No eran muy buenos También Entonces nos hay que ver Sí Sí Hay que ver Hay que medirse ahí las tulas Oye, el jorobado Del Papa Frita Estuvo bueno Sí, bueno, bueno Brígido Sí Muy rápido No tenía tanta fe Sí, no Y encima llegaba corriendo Con manitas Eso que si tiene el motor Llega silencioso Buenas percas Ah No, igual no cachá Que el loco chocaba Y todo el rato Seguía, seguía, seguía Que impactado Sí Tampoco lo sabía Pero lo último Era full ridículo No tenían el juego ¿Qué era eso? Sí, cualquier cosa Ya gente Yo me voy A mimir No, pero mañana Alguna práctica Tal vez Pues es que estoy Cagado de calor Desde que empezamos Hace mucho calor Hoy día Gracias por acompañarnos Mañana vamos a estar Practicando Así que dejen ahí Sus followers Que no se pasen Por aquí siempre Y mañana vamos a estar Ahí practicando Unos scrims Hay que practicar Con Patricio Good night No va a acostumbrarse Darle Ponerle dificultad No, yo no voy a 핑er Así que la Tuvía Unos